Bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre suicidio, una realidad cercana. Con nosotros nos acompaña en el día de hoy el doctor José Francisco Montiel, secretario general de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la licenciada Ixela Reina, directora ejecutiva de CPEI Global. Asimismo, quisiera poder también decirles que hoy nos acompañan la maestra Solivet Meléndez Colmenares, quien va a ser nuestro ponente. Y bueno, siempre en estos eventos que tienen relación con criminalidad y psicología, nos acompaña también nuestro maestro Carlos Luis Obendaño Paredes, que ya es parte de este grupo con que venimos trabajando las diferentes acciones. También quiero darle la bienvenida a la licenciada Vanessa Huachín y a la licenciada Ivonne Rodríguez, que nos van a acompañar en todo lo que tiene que ver con lo operativo y lo logístico del evento. El pase de listas de asistencias. Importante, señores, quienes estemos en Facebook y quienes estemos tanto en Facebook como en la sala de Zoom, debemos llenar la lista de asistencias si queremos recibir constancias. Porque si no, lamentablemente, no podemos, el equipo que se encarga de esto no puede elaborar constancias. Por favor, escribir nuestros nombres completos sin errores y por favor, escribir nuestros correos electrónicos de la manera correcta, porque entonces después se nos hace muy difícil para nosotros enviar las constancias y todo lo que está detrás. También quiero darle la bienvenida a la maestra María Esther Monroy, también de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán. Y bueno, doctor José Francisco Montiel, le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, doctora María Magdalena Zerraute. Un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ya la doctora María Magdalena ha comentado que tenemos presencia de compañeros nuestros de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me acompaña la licenciada María Esther Monroy, jefa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la FES Coutitlán. Obviamente también equipo que nos respalda de la facultad. Pues a nombre de nuestro director, el maestro en ciencias, Jorge Arpego Cuellar Ordaz, de nuestra Facultad de Estudios Superiores Coutitlán, la UNAM, nuevamente pues respalda este tipo de proyectos tan interesantes precisamente para la comunidad el día, en estos tiempos de pandemia. Pues este webinar que ha organizado Cpedi Global, Zerraute Educación, obviamente, y la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán, de verdad, pues es, es obviamente, lamentablemente, como su nombre lo señala, suicidio, una realidad cercana. En tiempos normales, pues el suicidio es un fantasma que recorre al mundo, que recorre a las sociedades. A veces uno cree que las sociedades más desarrolladas, más evolucionadas, no conocen este problema. Y curiosamente la numeral ya no nos dice eso, nos dice lo contrario. Hay datos de, de países desarrollados como el Japón, como incluso parte de los países escandinavos, también con la situación de tener altos niveles de suicidio. En tiempos normales, en tiempos en que todo es correcto, ¿qué esperamos ahora? Que llevamos, pues ya casi medio año. Bueno, medio año de estar, obviamente, aislados, de estar, obviamente, teniendo que estar en casa. Aparte de la amenaza permanente de una, pues de una, de una enfermedad que, pues está asolando al planeta y que incluso a muchos seres humanos, pues obviamente, lamentablemente ha motivado que pierdan la vida. Entonces, contra esa amenaza de que hay un problema de salud que recorre el mundo, que incluso ha llevado a que las situaciones a veces familiares, que uno esperaría que estuvieran mejor porque está la familia junta, pues no sucede así. También hay datos de que crece los aspectos de la, de la violencia en el tema de la violencia de género. Es decir, las condiciones que muchas veces rodean al fenómeno del suicidio, pues obviamente están ahí presentes, ¿no? Y en ese sentido, pues lamentablemente hoy en día esas condiciones han, han hecho que pues obviamente una charla como la que tenemos el día de hoy en este webinar, Suicidio, una realidad cercana que nos va a impartir la licenciada Solisbet Meléndez, obviamente de nacionalidad venezolana, pero que vive aquí en Ciudad de México. Pues totalmente, ahorita hablarán de ella, pero sabemos que es una experta en el área, en el área de la psicología y disertará sobre este tema que muchos de nosotros nos dedican. Sé que tenemos básicamente más de 2,000 inscritos en este webinar. Yo tenía el dato de 18 países, o sea, este tipo de cuestiones, desde luego, son de interés para los profesionales de la psicología, para los profesionales del derecho, para los profesionales, obviamente, del área psiquiátrica, para los profesionales, incluso que nos dedicamos a la enseñanza. Como es mi caso, todos que convivimos con jóvenes, tenemos que estar muy alerta de cuando empecemos a notar cuestiones que están acercando a un joven, a una joven, a una situación como esta. De verdad que es, pues, un tema muy interesante y sin duda que va a ser muy útil lo que nos comente la licenciada Solisbet Meléndez. Yo felicito, como siempre, a Cepedi Global, a Zarrato Educación, desde luego, la licenciada Vanessa Joachín, de nuestra área de la Coordinación de Extensión y Comunicación de la FESC-Cautitlán, que eligen este tipo de eventos que pudieran ser de interés precisamente para la comunidad en general. Les comento brevemente, para quienes no ubican, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, es orgullosamente de las mejores universidades de habla hispana, de las mejores universidades de Iberoamérica, orgullosamente en nuestro continente americano, junto con las universidades de Sao Paulo en Brasil, la Universidad de Argentina, la UBA de Argentina, básicamente las universidades chilenas, compartimos siempre los primeros lugares en ese sitio. La universidad, pues, obviamente, cuenta con entidades multidisciplinarias, la nuestra, ubicada en el Estado de México, en Cuautitlán, fue la primera que aperturó sus puertas ya en aquel 1974 y orgullosamente llevamos los colores azul y oro de nuestra universidad. Pues, para no hacerlo más largo, pues, agradezco la participación de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo a nombre de nuestro director y a nombre de la universidad, a todos nuestros hermanos latinoamericanos, y europeos que se suman, y de cualquier parte del mundo que se suman a este importante evento. Ojalá este fantasma, este tipo de charlas ayudaran a que lo conociéramos, lo percibiéramos, y obviamente, desde luego, tratáramos de evitarlo. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus palabras de bienvenida a este webinar sobre suicidio, una realidad cercana. Quisiera darle también el uso de la palabra a la licenciada Ixela Reina, directora ejecutiva de CPI Global. Muchas gracias a la doctora María Magdalena Cerraute y al doctor José Francisco Montiel. La verdad, comparto todo lo que dice el doctor José Francisco. Realmente, este webinar que estamos desarrollando, tanto Cerraute Educación como CPI Global, y con el grandísimo apoyo de la UNAM, es realmente eso. Es una temática de total interés social que creo que puede ayudar a muchísima gente. Esto es como nuestra manera de aportar para que la sociedad realmente pueda tener como, porque si bien sabemos hay mucha ignorancia con respecto a esto, o sea, hay mucha ignorancia, y está muy bien que incluso hemos visto en la lista que además de profesionales en el tema de la salud, hay también personas educadores, hay incluso llegué a ver que habían biólogos, hay mucha gente que realmente está interesada, hay personas simplemente que están interesadas en el tema porque es una, como lo decía el doctor José Francisco Montiel, es una realidad que nos acecha de manera silenciosa y que realmente no sabemos y no sabemos qué nos depara, qué se nos puede presentar, de qué manera podemos verla o quizás tener algún tipo de prevención, y realmente es muy importante, muy importante este tema. Incluso leía por allí en los comentarios que una persona había dicho que habían tenido un alto índice de casos de suicidio en este fin de semana. La verdad no sé de qué lugar será, pero es eso, es precisamente eso, es lo que queremos compartir con todos ustedes para que todos no sea algo tabú, sino que más bien sea algo de total interés social y que si uno tiene a alguien que quizás que lo está padeciendo y que bueno, obviamente la licenciada Sol lo va a explicar de una manera que todos lo vamos a entender muchísimo mejor para que todos lleven ese conocimiento. Entonces, realmente muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la confianza, porque sabemos que este es un tema incluso también delicado. Sin más nada que decir, muchísimas gracias por toda la asistencia. Muchísimas gracias a la licenciada Ixela Reina, directora ejecutiva de CPD Global, por su participación. Y quiero un poco hacer un reencuentro antes de presentar a la licenciada Sol y que podamos dar entonces ya parte de este webinar. Tenemos 2.462 personas inscritas, más los que se han sumado por Facebook. Agradecemos entonces la gran participación. También queremos informar a las personas que están por Facebook, que no están aquí en la sala de Zoom, que no nos preocupemos, llenemos nuestro enlace de asistencia y de igual forma entonces se le reconocerá su participación. Pueden hacer preguntas por ambos lugares, tanto por Facebook como por Zoom. La licenciada Ivonne Rodríguez y la licenciada Vanessa Joachim recogerán todas las impresiones que ustedes tengan para entonces nosotros poder hacer el uso del síntesis y poder hacer lo que más podamos para que las voces de ustedes sean escuchadas por la psicóloga, la especialista, la maestra Sol Isbeth. Y ella puede entonces darle respuesta a cada una de sus inquietudes. Quisiéramos también mencionar, como lo decía también el doctor José Francisco Montiel Sosa, que hoy tenemos la participación de 18 países y quisiera tomarme un minuto para decirlos. Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Honduras, Venezuela, Italia, España, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Uruguay, México y Brasil. Son los países que hoy están acá presentes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por definitivamente participar en estos eventos que lleva el liderazgo la UNAM conjuntamente con CPEG Global y Cerrado de Educación. Entonces ahora quisiera poder presentar a la licenciada, bueno, especialista, Meléndez Colmenares-Oliver. Soliver es licenciada en psicología clínica, ella es venezolana, paisana. Y Soliver ha sido principalmente especializada también en psicoterapeuta integrativa. Soliver enfocada hacia la escuela de fenomenológica, procesos humanos, también tiene formación a salario de los derechos humanos y de la justicia penal juvenil. Por otro lado, la especialista Soliver, Soliver, bueno, cuenta con una larga trayectoria, con todo lo que tiene que ver con recintos penitenciarios. Trabajó como psicóloga en establecimientos penitenciarios en Venezuela, tanto en cárceles abiertas como en cárceles cerradas. Profesora universitaria y bueno, dedicada a diferentes áreas. Sabemos y creemos en el trabajo de la especialista Soliver. Soliver, bienvenida Sol, esta es tu casa. Y bueno, estos años de experiencia, yo siempre digo que no digo los años de experiencia, cuánto tenemos para no colocarnos años más encima, pero sí, también tiene una cantidad de años de experiencia dentro del área de la psicología. Muchas gracias Sol, el escenario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos los que están viéndonos por Facebook y los que están viéndonos por Zoom. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer la educación. Digo que me siento demasiado agradecida a Dios por el hecho de poder, porque me prestó la educación, porque me gusta mucho. Entonces, este webinar de hoy, hay una cosita que quiero decir antes de empezar con la presentación y es que la función, al menos desde el momento que la preparé, es ayudar a las personas, pero desde lo significativo y desde lo útil. A mí me gusta mucho el pensamiento constructivista que dice que una información se convierte en significativa cuando es útil. Entonces, es lo que yo quiero. No todas las personas que están cerca de amigos o familiares que han intentado suicidarse o que se suicidan son psicólogos, son psicoterapeutas y no saben qué hacer. Entonces, les preparé una clase un poquito dinámica porque también creo que los conceptos están en Google, ¿no? Las definiciones están en Google. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes de verdad se lleven un aprendizaje que verdaderamente sea significativo y que los acerque a las personas que de repente ustedes ven que tengan algunas de las características que yo voy a nombrar acá. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para ponerles la presentación y entonces iniciar. Ok. A esto lo llamé, lo puse de subtítulo La narrativa de un suicida, ¿no? ¿Cómo se lee? Porque muchas veces nosotros simplemente preguntamos al otro cómo estás, nosotros simplemente preguntamos al otro qué traes, qué tienes, pero ya son preguntas cliché, ¿no? Y muchas veces ni siquiera podemos leer a la persona que tenemos al lado y cuando digo personas que tenemos al lado me refiero a nuestros padres o a nuestras parejas o a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque simplemente nos conformamos con un estoy bien. Hace poquito con Carlos, que está aquí en la sala, él me preguntaba cómo estás, ¿no? Y lo hice nada más como prueba. Le dije estoy bien, pero no importa. Y entonces enseguida me respondió, ¿cómo que no importa, no? Porque es un mensaje muy ambiguo, es un mensaje muy ambivalente. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a leer a la persona que tenemos al lado y cuando digo leer me refiero a qué está diciendo su discurso y a qué específicamente está apelando esta persona cuando nos dice estoy bien, pero no importa, ¿sabes qué? No, yo no sirvo para lo que estoy haciendo o yo no soy suficiente. Todas estas frases camufladas en muchos discursos que de repente no sabemos cómo expresar. Entonces, les quiero presentar ahorita, ¿verdad? A estas dos mujeres y quiero nada más que empecemos a ver qué tienen en común, ¿no? Estas fueron dos mujeres que me acompañaron en un momento de mi vida porque algo de lo que también quiero que quede claro hoy es que muchas personas pasamos por momentos turbios, pasamos por momentos grises y es parte de nuestro crecimiento, ¿no? Por lo general, en la adolescencia y al inicio de la juventud media nos encontramos en un momento en el que no sabemos quiénes somos, no sabemos si lo que estamos haciendo es bueno, no sabemos si somos buenos en algo y entonces, en este momento nosotros nos empezamos a identificar con narrativas que se parecen un poquito a lo que estamos sintiendo. Entonces, hubo un momento de mi vida antes de graduarme de psicóloga que tenía estas dudas, ¿no? Dudas por lo general existenciales. Lo que voy a hacer es suficiente, lo que voy a hacer es bueno, soy buena en lo que hago. Entonces, bueno, estas dos mujeres las conocí más o menos en esa época como a mis 22, 24 años y este se las presento. Acá vemos a esta persona más o menos de 28 años para el momento que se tomó la foto y su nombre es Alejandro Pizarnik, ¿ok? Murió el 25 de septiembre de 1972 en Argentina y tenemos por este lado a esta mujer que posa con su esposo y su hija recién nacida llamada Silvia Platt. Murió el 11 de febrero de 1963. ¿Y cómo es que estas dos mujeres me acompañaron? Me acompañaron a través de lo que dejaron en sus poemas y en sus libros. Entonces, decía en uno de sus diarios Alejandro Pizarnik, esta personita que vemos acá, ¿ok? Decía, mi soledad maúlla, la tapa con promesas vagas. ¿Mentir? Sí. Algún día encontrarán algún día encontrarán este diario y ¿Cómo hago para quitar esto? Ok. Algún día encontrarás este diario y será antiguo. Algún día verán mis fotos y se reirán de la moda actual. El vanguardismo será clasicismo y otros jóvenes rebeldes se reirán de él. Pero, ¿es posible soportar esto? Quiero morir. Tengo miedo a entrar al pasado. Pienso en alguna mujer de mi edad de hace un siglo. ¿Qué hacía cuando estaba angustiada? ¿Qué? Y la persona que estaba en la foto del lado derecho decía, hay tanto sufrimiento en este juego de buscar pareja, de tantear, de probar, pero de pronto te das cuenta de que olvidaste que era un juego y te echaste a llorar. Tengo muchísimo que dar a alguien algún día, pero no debo ser demasiado cristiana. Al final, solo podré estar con uno y por el camino tendrá que abandonar a muchos. Esto es lo que hay por ahora. Tal vez alguien me abandone por el camino. Eso sería justicia poética. Esto es retomado de los diarios de Silvia Plath. En esta foto vemos precisamente a Alejandra Pizarni, que es poeta, escritora, argentina, con uno de sus mejores amigos, Julio Cortázar. Las personas que están en sala, quiero que me sigan, ¿ok? De repente no les encanta la poesía, de repente no les encanta la literatura, pero la literatura nos llena y nos conforma muchísimas veces dentro de este espacio que llamamos existencia, ¿no? Entonces, Pizarni y Cortázar eran muy amigos y Pizarni, que en 1971 le envía una carta en julio de 1971 y le dice, me excedí, supongo, y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra que tiene miedo de todo salvo ahora o Julio de la locura y de la muerte. Hace dos meses que estoy en el hospital, excesos y luego un intento de suicidio que fracasó. Este se lo envió en julio y Cortázar lo recibió en septiembre y le dice, pero vos, vos, ¿te das realmente cuenta de lo que me estás escribiendo? Sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así. No te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta de que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza y todo eso, carajo, está al lado de la vida y no de la muerte. Termina diciéndole, solo te acepto viva, solo te quiero Alejandra, escríbeme coño y perdona el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip rosa o verde para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Julio. Imagínense ustedes recibir una carta de su mejor amigo diciéndoles esto que tenemos acá, ¿ok? Diciéndole que tiene dos meses recluido en un sanatorio, en un psiquiátrico porque intentó suicidarse. ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esas seis líneas muy importantes y significativas que le está diciendo Alejandra a Julio? Esto es real, ¿ok? y preferí tomarlo de personajes literarios porque me parece que es histórico y nos enseña muchísimo a entender el lenguaje y el discurso de nuestros amigos, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta época recibimos un WhatsApp, recibimos un mensaje por Facebook de una persona que nos está diciendo esto? Julio, con toda su poética, Julio, con todo su discurso, intentaba contener a Alejandra, ¿no? Intentaba decirle te quiero viva, coño, te quiero apreciando a la vida, te quiero queriéndote y al año siguiente de ese fallido intento y de haber escrito la carta que les acabo de mostrar a su gran amigo Cortázar, por fin lo consiguió, Alejandro falleció el 25 de septiembre del 72 a los 36 años después de ingerir 50 pastillas de seconal. Sufría de crisis depresivas, de ansiedad y tenía adicción a pastillas de diversos tipos, pastillas que le hacían mantenerse despierta para poder escribir, pastillas que tenían que adormecerla porque después tenía problemas de insomnio. Para el 72 ella estuvo recluida en su segundo intento de suicidio. Le dieron un permiso para salir a celebrar su cumpleaños y en ese momento se suicidó. Es importante entonces aquí ver, ¿no? ¿Qué nos estaba diciendo Alejandra en este discurso? Y es que son líneas muy corticas pero son líneas en las que nosotros podemos rescatar dos cosas, ¿ok? Primero, no vemos acá ningún momento en el cual ella agradezca estar viva, no vemos en estas líneas ningún momento de esperanza, ¿no? Vemos que lo único que se aferra y de hecho lo dice, no le tengo miedo ni a la locura ni a la muerte. Entonces aquí es donde yo digo es suficiente cuando estamos del otro lado mandar un mensaje tal cual como lo envió Cortázar. Cortázar intentó, ¿no? Date cuenta de que te quiero, date cuenta de que eres una mujer que tiene un montón de cosas por adelante, por continuar y pues al año siguiente en su segundo intento de suicidio hospitalizada en este permiso que le dieron para celebrar su cumpleaños entonces lo logró, se suicidó. Hay un momento acá, ¿ok? Es el detonante y es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta no solamente si somos psicoterapeutas sino también si estamos rodeados de algún familiar que lo intente, ¿no? Alejandra tuvo un detonante y fue la muerte de su padre. Cuando los historiadores narran su vida se dan cuenta de que en los diarios, ¿ok? Hubo un momento de inflexión, un punto de inflexión en el cual ella empezó a escribir de una forma mucho más lúgubre, de una forma mucho más oscura si se quiere decir y fue después de la muerte de su padre. Cuando murió su papá ella empezó definitivamente a cuestionarse si el hecho de estar vivo era en verdad suficiente. La familia a la cual pertenecía Pizarni que era una familia acomodada de Argentina, ella estudió en los mejores institutos incluso estudió en París y lamentablemente dicen los historiadores que parte de lo que generó esta poesía tan lúgubre era el hecho de que dentro de ese campo de poetas de la época a ella la tenían como la poeta maldita, ¿no? Por su forma de escribir y era, digamos, un apodo que supuestamente iba a ser divertido, ¿no? No pudo, ¿ok? No pudo deslastrarse de ese apodo, no pudo deslastrarse de ese alter ego que construyó para ser aceptada en la sociedad de poetas de la época. Entonces, cuando se veía demasiado angustiada por no escribir, cuando se veía demasiado depresiva por no lograr esto que ella llamaba su punto dentro de la existencia, entonces venía y recaía en las crisis depresivas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos antecedentes de enfermedades, tenemos cartas, tenemos diarios en donde ella estaba diciendo no estoy bien y esto es lo que quiero y por eso es que les traje estas dos historias de estas grandes escritores que a mí me encantan, pero que ahora entiendo que las leemos en momentos cruciales de nuestra vida y es también el punto al final lo que también quiero cerrar con estos dos ejemplos. Entonces, ella estuvo recluida en psiquiátricos y sí fue una paciente diagnosticada, ¿ok? Ahora vamos con la foto que estaba al lado derecho. Gillian Becker, Amelia de Silvia, de Silvia Plath, la poeta, relató cómo fueron los últimos momentos de Silvia, ¿no? Y dice, una fría tarde de febrero de 1963, Silvia llegó con sus hijos Frida y Nick a mi casa en Londres. Ella había llamado antes para preguntar si podía venir, así que yo la estaba esperando. Apenas llegó, Silvia lo único que quiso fue recostarse. No me sorprendió porque Silvia se sentía deprimida, incluso más de lo que era habitual. Desde lo que era habitual hace cinco meses que era el tiempo que tenían conociéndose. Silvia intentaba superar la separación de su marido, ¿ok? El también poeta, Ted Hutch, que es el que vemos en la foto que les mostré al principio, ¿ok? Ella relata, pasó los primeros días sintiéndose muy decaída, sin siquiera tener ánimos para ocuparse de sus hijos. Una mañana pareció sentirse mejor. Ojo, por favor, escuchen la narrativa, ¿ok? Estaba muy decaída, ¿ok? Pasó días muy decaída, no quería ni siquiera compartir nada con sus hijos y una mañana de la nada pareció sentirse mejor. Me ayudó en la cocina y sonreía tranquilamente. Ese día dijo que debía regresar a casa y aunque le insistí que se quedara, decidió marcharse. En la mañana del lunes a eso de las 8 a.m. sonó el teléfono. Contesté y el doctor Jordan me dijo que Silvia había metido la cabeza en el horno y estaba muerta. La causa de su muerte fueron intoxicación por monóxido de carbono. Padecía de trastorno bipolar 2. Ojo, no diagnosticado, jamás hospitalizada. Rapidísimo, porque pues si yo me pongo a hablar de psicopatología, que me encanta, realmente no vamos a terminar, pero el trastorno bipolar combina fase depresiva con fase maníaca, ¿ok? En la fase depresiva la persona tiene totalmente, está ausente de sí misma, no tiene voluntad para hacer actividades, no tiene voluntad para compartir con nadie, ¿ok? Y en la parte maníaca es cuando empieza la producción, es decir, tengo que hacer, tengo que buscar formas de darle un sentido a mi vida, pero de una forma en verdad muy florida. Aquí, en la parte, en el aspecto bipolar, perdón, en el aspecto maníaco es cuando la persona cobra fuerzas para suicidarse. No lo hace en la fase depresiva porque en la fase depresiva no hay voluntad, lo hace en la fase maníaca, ¿ok? Entonces, fíjense acá, tenemos dos personas, ¿no? Alejandra Pizarnik diagnosticada y hospitalizada varias veces en su vida y Silvia Plath nunca fue diagnosticada, se cree por todo lo que fue su vida que tenía trastorno bipolar 2 y que jamás fue hospitalizada. Y aquí vamos entonces con el detonante, ¿ok? Hay un detonante muy significativo y es nuevamente la muerte del padre. El papá de Silvia Plath murió cuando ella era más joven y hay un poema que ella le dedicó a su papá, lo pueden buscar en internet, se llama Dad o Daddy, en donde ella dice que su primer intento de suicidio fue a los 20 años y pone, mi primer intento de suicidio fue a los 20 años y la única forma en la que yo tenía para volver a estar con mi papá era muriéndome. Entonces, aquí vemos otra vez un detonante emocional, un detonante que podemos llamar esta palabra que a muchas personas les resulta tal vez mentira, no les resulta real, pero sí, ¿ok? Es el duelo, el duelo por la pérdida, este corazón roto que queda después de que pierdes algo, después de que pierdes a un familiar, después de que pierdes cualquier aspecto que te hacía a ti ser en la existencia, ¿no? Ser en el mundo. Entonces, tanto en Alejandra como en Silvia en momentos diferentes ocurrió un detonante y es lo que nosotros tenemos que estar pendiente como padres, como psicoterapeutas, como maestros, ¿ok? De esos detonantes que involucran duelo, cuando hay una pérdida viene un proceso emocional muy fuerte en el cual la persona no sabe qué hacer y es donde está nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Fíjense entonces las similitudes y fíjense que no necesariamente es el mismo trastorno, lo cual desmitifica un poquito que solo los depresivos son los que se suicidan, ¿ok? Entonces, una forma de nosotros empezar a ver qué les gusta a los adolescentes que nos están rodeando, sean hijos, sean pacientes, sean amigos, es buscar qué tipo de literatura les gusta, ¿ok? Hay mucha literatura lúgubre en el campo de la narrativa que nos dice mucho de nuestros hijos, que nos dice mucho de nuestros pacientes, que nos dice mucho de nuestros amigos. Cuando yo estaba leyendo, entonces retomo lo que les dije al principio, cuando yo descubrí a estas dos autoras, justamente estaba súper apasionada con lo que ellas escribían porque se parecía a lo que yo estaba sintiendo, ¿ok? No ganas de morir, pero sí esta desubicación de en cuanto a lo que yo era, en cuanto a lo que yo quería ser, realmente quiero estar aquí, realmente me quiero ir. Entonces, por eso se los pongo, ¿ok? Es importante conocer qué les gusta a sus hijos. Si les gusta un juego, busca por qué les gusta ese juego. Si les gusta un autor, busca por qué les gusta ese autor, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso se convierte en un referente social, se convierte en un referente muy personal en el cual los padres no tienen injerencia. A mí, mis padres jamás me hablaron de estas poetas. Yo las conseguí por sincronicidad y después que leí sus vidas dije, no, espérame, escriben hermoso, pero no se parecen a lo que yo quisiera ser. No se parecen a como yo me quiero sentir. Entonces, por eso les puse estos dos ejemplos, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la narrativa? ¿Ok? Vamos a hacernos estas preguntitas. ¿Cuál es la narrativa de una persona que quiere morir? ¿Ok? ¿Cómo darnos cuenta del trasfondo de un discurso? Todas las personas que lo expresan lo hacen, es decir, una persona que expresa que se quiere morir realmente lo hace. ¿Todos los depresivos se suicidan? Y la última pregunta, ¿todos los que se suicidan son depresivos? Más o menos estas son como las interrogantes que nos hacemos los que estamos fuera de este, pues del conocimiento, ¿no? De lo que es el suicidio y de lo que son los trastornos mentales. Entonces, ahorita, ¿verdad? Yo les voy a poner, voy a bajar un poquito la revolución porque siento que estoy hablando demasiado rápido. Entonces, ahorita yo les voy a narrar tres casos, ¿ok? Tres casos que pueden ser de cualquiera de las personas que están aquí conectadas. Tres casos que pueden ser de cualquier persona que tenemos cerca. Para que ustedes vean un poquito, no solamente lo que pueden hacer porque lo hacemos en terapia, sino también lo que, si no son terapeutas, también pueden empezar a buscar, ¿no? Más allá del discurso, más allá de lo que una persona te dice en cuanto a su lenguaje manifiesto, ¿no? Entonces, les voy a presentar tres casos. Vayan ustedes escuchando, ¿no? De repente, vayan anotando qué es lo que más les resuena porque sobre lo que les resuena está allí el significado de lo que la persona nos está diciendo, ¿ok? Entonces, dice este caso, hace dos semanas firmé la sentencia de divorcio. Alfredo, mi exesposo, dice que ya no soportó seguir viviendo conmigo. Parece que me volví una mujer insegura. Traté de explicarle que después de una infidelidad es difícil volver a confiar, pero él no dejó de repetir que si me fue infiel fue porque dejé de ser interesante. Repite que me volví una mujer aburrida, que ya ni siquiera me cuidaba físicamente. Me reclama porque solo tenía tiempo para los niños. Me siento tan triste, tan poca mujer. Parece que se me escurrieron 17 años de vida. ¿Cómo le explico a mi tiempo que me perdí? Suena la alarma. Debo llevar a los niños a la escuela. Alejandra me pidió llevar un pastel. Gracias a Dios pude terminarlo. La maqueta de Alfredito quedó preciosa. La terminamos a las 11 de la noche. ¿Qué les resuena de este discurso? ¿Qué tomarían en cuenta ustedes? Vamos a suponer que esto se los está diciendo una amiga. Vamos a suponer que esto se los está diciendo tu hermana. Vamos a suponer que esto lo estás sintiendo tú. ¿Qué te dices? ¿Cómo te puedes leer? ¿Qué es lo más resaltante de su discurso? ¿Ok? El discurso de esta mujer que tuvo 17 años de casada y que de la nada se quedó sola. Se quedó sola con sus dos hijos. ¿Sus palabras suenan a depresión? ¿De acuerdo a lo que tú conoces? ¿Sus palabras te parece que suenan a depresión? ¿Creen que está ansiosa? ¿De acuerdo a lo que tú conoces de ansiedad? ¿Qué proceso emocional y psicológico está atravesando esta persona? ¿Ok? Entonces ahí se los dejo primer caso. Vamos con un segundo caso. Tenemos acá a una chica ¿Ok? Por favor tengan pendiente lo que quiero que hagan. Dense cuenta de lo que dice y dense cuenta de cómo lo dice. Dense cuenta de los síntomas. Dense cuenta de cómo ustedes pudiesen ayudar a una persona que les exprese lo que está sintiendo de esta forma. Soy Alicia. Me siento fuera de la realidad. Trabajo en Polanco. Para los que no saben, Polanco acá en la Ciudad de México es un lugar muy congestionado de tráfico. Entonces dice trabajo en Polanco y hay muchos corporativos, muchas oficinas. Y me da miedo ir sola en carro. El otro día casi choqué con el metrobús. Me imaginé muerta. Le he pedido a mi papá que me acompañe. Me asusta no presentar los resultados en la junta directiva. No me dio tiempo de arreglarme las uñas. Me las comí. Seguro se van a burlar. Siempre tienen un chiste para mí. No los oigo pero se les ve. ¿Qué tomarían ustedes en cuenta de este discurso? ¿Qué es lo más resaltante? Dice Nadie sabe lo que yo siento. Casi no duermo pensando que siempre seré una fracasada. No sé qué sentido tiene la vida. Tengo todo para ser feliz y no puedo. ¿Qué hay en esas letras? ¿Se parece al que les puse de Alejandra? ¿Se parece al que les puse de Silvia? ¿Se parece al del caso número uno? ¿Suena depresión? ¿Suena ansiedad? Por ahí te dice monotonía, tristeza, ansiedad, baja autoestima. Tanto por Facebook como por Zoom te están diciendo similares cosas. Ok. Ok. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que nosotros tomamos en cuenta y qué es lo que yo quiero también ustedes que tomen en cuenta. ¿Ok? Y vamos con el tercer caso. Dice Mi nombre es Alfonso. Por séptimo día me quedé en este cuarto que renté. No quiero salir. ¿Qué sentido tiene ir a la calle y continuar fingiendo algo que no soy? Cuando murió papá todos le dieron las condolencias a mamá. Pobre mujer decían. ¿Y yo qué? Estoy cansado de vivir esta vida que me tocó. La detesto. Me veo y quiero desaparecer. Antes de que le dieran las crisis a mamá me dijo que yo fui el responsable de la muerte de papá. ¿Cómo se te ocurre decirle que eres homosexual? Justo se lo dije para sentirme libre porque dicen que la verdad te libera. A papá le dio un ACV del coraje. Tengo 20 años y asesiné a mi padre. Eso dicen. Yo debería estar muerto. Soy una vergüenza. No quiero seguir viviendo. No recuerdo cuándo comí y pues tampoco tengo hambre. No tengo remedio. Soy un estorbo. Asco para la familia. Entonces ¿Qué tenemos en este discurso? Primero que nada una persona que se siente como una basura. Una persona que abiertamente se siente culpable. Una persona que siente que está viviendo en pecado. Y una persona que tiene ganas de desaparecer. Vemos entonces la diferencia con los otros dos casos. ¿A qué les suena? Ansiedad. Te colocan culpa, depresión, duelo. Déjame ver por Facebook cómo vamos. Dice baja autoestima, inseguridad de sí mismo, depresión, duelo, también por Facebook. Ok. Muy bien. Recuerden que aquí queremos saber qué leemos de su discurso, ¿no? O sea, no nos quedemos nada más con el diagnóstico. Oigan. Te colocan rabia, también colocan rabia. Culpable por ser el mismo por su condición, enojo. Hay alguien que dice que ella lee dolor, desesperanza, y si me voy por Facebook. Dicen depresión, culpa, busca de alguien, malas redes de apoyo, se odia a sí mismo, el papá era homofóbico, dicen por ahí, la familia, también parte de la culpa, confusión y desánimo, siente soledad. Esto lo están diciendo por aquí, por Facebook. Fuerte el estigma, se siente culpa y depresión. Ok, ok, buenísimo, buenísimo todo lo que están diciendo. Quiero que, quiero que ustedes aprendan, justamente, ¿no?, a leer un discurso más allá de un diagnóstico, ¿ok? Es lo que hacemos con las narrativas. Nos quedamos, entonces, con características que suponen un diagnóstico y, ajá, sí, muy bien, busca el DSM, ¿no?, el manual que manejamos los psicólogos para diagnóstico. ¿Cómo tratarías toda esta persona? ¿Qué le dirías a toda esta persona? ¿Cómo tú empiezas a darle un sentido de vida a esta persona? Entonces, tenemos que empezar primero sabiendo acá, la edad, 20 años, ¿no? Todos nosotros, no sé, los que tienen 20 años pueden saberlo mucho más en este momento, precisamente, porque todos tenemos nuestros momentos históricos, mis 20 no es lo mismo de los 20 de ahorita, pero, es un momento crucial, ¿no? Los 20, los 30, los 40, los 50, son picos en cuanto a las generaciones y siempre generan, ¿ok?, desajuste en cuanto a lo que estoy viviendo, en cuanto al momento o a la situación que estoy viviendo y, por supuesto, si le agregamos todo esto, pues sí, ¿no? Ahí sí todo lo que están diciendo las personas, vergüenza, homofobia de los padres, entonces, pero hay más, ¿no? Hay más y es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, entonces, ya ver y evaluar estos pequeños casos extractos que yo les pongo de estos casos, ¿no? Entonces, tenemos en el caso uno, ¿qué tenemos de esta mujer, no? 17 años de mi vida, ¿cómo le explico a la vida que perdí tanto tiempo? ¿Cómo le explico al tiempo que perdí tanta vida, ¿no? Y este discurso ambiguo, este discurso de tristeza, de desesperanza, ok, esto es un proceso de duelo esperado después de una ruptura matrimonial, 17 años, ok, dos hijos, es normal, ok, es normal tener un proceso de duelo después de una pérdida, después de un divorcio. Entonces, es lo primero que nosotros debemos enfatizar, ok, no todos los casos que vienen a consulta o que vienen a ustedes como amigos o como familiares son personas que están atravesando una fuerte depresión, no, no, aquí hay que evaluar el contexto, el contexto son 17 años de vida dedicado a hacer, a desempeñar un rol, más que el de mujer, el de esposa y el de mamá, ¿no? Y ahora este rol se le estigmatiza porque entonces ahora le dicen, bueno, ¿sabes qué? Te fui infiel, entonces ahora hay mucho más señalamiento, ¿no? Eres una mujer sola, eres una mujer que perdió 17 años de su vida, eres una mujer que no va a poder, ¿no? Entonces, tenemos que obviamente sacar más, ¿qué es lo que hace esta persona? ¿en qué trabaja? ¿por qué siente que perdió 17 años de su vida? Entonces, hay que buscarle otro significado a su experiencia, entonces, es un proceso de duelo y es normal. ¿Cuáles otras señales vemos? Bueno, vemos baja autoestima, ¿ok? Vemos que hay una anulación a su persona, ¿ok? Vemos que, por supuesto, hay sentimiento de culpa, se siente culpable, porque pues por 17 años, como le hizo ver su marido, su ex marido, pues ella se ocupó solo de los niños y se descuidó. Tiene una buena contención, ¿ok? ¿Qué es contención? Contención es todo lo que nos puede agarrar, Es todo lo que nos puede dar soporte, ¿no? Así tal cual como cuando agarramos un niño y cuidamos de que la cabecita no quede en el aire, que lo arrupamos, ¿ok? Eso es contención y ella tiene una buena contención y es sus hijos, ¿ok? Ella narra entonces que a pesar de que se siente tan mal, ayudó a su hijo a hacer una maqueta y ayudó a su hija a hacer un pastel que le pidieron en el colegio. Entonces, si vamos a diagnosticar, acá esta persona está atravesando por un estado depresivo, que no es lo mismo que una depresión orgánica y que no es lo mismo que una depresión crónica, ¿ok? Entonces, acá es cuando ustedes, ¿ok? Escuchan el discurso de esta amiga, de esta mujer, de esta mamá y si pueden entonces sugerir una terapia, sugerir apoyo, redes de apoyo de mujeres, ¿no? Ahorita hay muchísimas aquí en Ciudad de México y estoy encantada porque hay muchísimas redes de apoyo de mujeres maltratadas, de mujeres víctimas de infidelidad, de hombres también que han sido abusivos, de hombres que han sido también depresivos. Entonces, ella está en un estado depresivo, ¿ok? Ahora vamos con el caso número dos, ¿no? La chica que le da miedo subirse al metrobús, que le dijo a su papá que la llevara, que se come las uñas, ¿qué tenemos? Tenemos un miedo excesivo y al parecer es un miedo irracional, ¿ok? Entonces, acá nosotros tenemos que indagar qué ocurrió. ¿Desde cuándo ella empezó a sentir este miedo? ¿Desde cuándo ella tiene miedo de subirse al carro? ¿Desde cuándo ella tiene miedo de subirse al metrobús, de exponer? ¿Por qué? Porque como lo vimos con los dos casos de Alejandra y de Silvia, las poetas, siempre hay un detonante, ¿ok? Entonces, tenemos que indagar qué fue lo que ocurrió. ¿Qué otros síntomas tenemos? Tenemos insomnio y tenemos distorsión en los pensamientos. ¿Cómo se ve la distorsión en los pensamientos? Se ve con el pensamiento catastrófico, que se los pongo acá, ¿ok? Me va a pasar algo malo. Fíjense que ella dice, este, siento que voy a chocar y me va a atropear, y voy a chocar con el metrobús y me voy a morir, ¿no? Hay un pensamiento catastrófico, hay un pensamiento negativo, hay también esto que llamamos inferencia arbitraria, ¿no? O sea, ella está pensando que los demás creen que no sirve para exponer su trabajo, ella está pensando que se burlan de ella, ¿no? Pero, si nosotros leemos entre líneas, dice, pienso que se burlan de mí, no los veo, pero sé que lo hacen. Si no los ve, entonces es irracional, si no lo ve, entonces no es real, y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar sobre este diagnóstico que se llama ansiedad, ¿ok? Trastorno de ansiedad generalizado. La ansiedad está allí dándote un mensaje, la ansiedad está allí diciéndote algo. Entonces, la ansiedad tiene una función y esta función es lo que nosotros tratamos entonces de desconfigurar dentro de la terapia. Pero tú, como amigo, como familiar de alguien que te muestra todo esto, tienes como empezar a leer ese discurso, ¿ok? Amiga, veo que últimamente te estás comiendo mucho las uñas, ¿estás bien? Amiga, veo que últimamente sientes que todos hablan de ti, o sea, ¿qué es lo que te hace pensar que todos hablan de ti? Es darle contexto a esta persona si es que te lo está diciendo y si es que se acerca a ti. Si no tienes las herramientas porque no todos son terapeutas, no todos son psicólogos, entonces acá es donde ustedes son redes de apoyo y repito, donde tienen que aprender a leer la narrativa de una persona que está en este proceso emocional. Y tenemos a la última persona, ¿ok? El chico de 20 años. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una culpa exacerbada e internalizada y cuando digo internalizada es porque verdaderamente este chico cree que él es el culpable de la muerte de su papá. Hay una falta absoluta de voluntad. Tiene siete días encerrado, ¿ok? Ojo con eso. Siete días encerrado, ¿qué has comido? ¿Has tomado agua? Si has comido, ¿quién te ha llevado la comida? ¿Quién te paga la renta? ¿Ok? Hay una soledad muy marcada porque lo dice, no quiero estar con nadie, pero no sabemos, no nos queda claro, no nos lo dice. ¿Ok? Y fíjense que pareciera haber antecedentes de enfermedad mental en la mamá. ¿Qué dice el discurso del chico antes de mi mamá entrar en sus crisis? ¿Qué crisis? ¿Cuáles fueron las crisis? ¿Si fueron las crisis cuando el papá murió? Si hablas de la crisis, entonces, ¿por qué hubo una previa? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Estos trastornos sí son hereditarios. Entonces, hay antecedentes de enfermedad mental en la mamá, pareciera, hay que indagar, y hay antecedentes orgánicos en el papá por la forma como murió, ¿ok? Un accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo más resaltante en esto? Tenemos una vergüenza extremadamente marcada, ¿ok? Me siento avergonzado. ¿Y qué es lo que quiere decir la vergüenza? La vergüenza tiene que ver directamente con lo que tú eres, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos culpa, trabajamos culpa desde el sentido de la reparación. A mí no me gusta, pero también soy partidaria de que a veces esto de que lo que andan ahorita todos los psicólogos, este responsable, este responsable, que no es una moda, ¿ok? Desde Frit Perls hablaba de que nos tenemos que hacer responsables. También sé que la culpa tiene una función, entonces muchas veces trabajamos con la culpa desde la funcionalidad, bueno, ok, vamos a hacer funcional esta culpa, ¿no? ¿Qué puedes reparar, no? O sea, ¿cómo puedes reparar? Bueno, tal vez ir a hablar con mi mamá, bueno, tal vez escribir una carta, bueno, tal vez buscar la forma para que entonces esa culpa empiece a bajar. Pero, ¿qué es lo que pasa con la vergüenza? Que la vergüenza tiene que ver con algo que tú eres, ¿ok? ¿Cómo trabajas tú algo que no quieres ser pero que ya lo eres, ¿no? ¿Cómo trabajo yo mis rasgos internos de los cuales me siento feliz pero que de repente a alguna persona no les gusta, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la vergüenza cuando yo me tapo, cuando yo me cubro, cuando yo me escondo. Entonces en este chico el diagnóstico, ¿verdad? porque nos encantan los diagnósticos es depresión. Entonces fíjense que aquí tenemos tres diagnósticos, ¿ok? Y si nosotros buscamos, ¿ok? Lo que ya les hablé ahorita de las dos poetas, vemos que eran dos diagnósticos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Chicos, que cualquier persona se puede suicidar, ¿ok? Que estamos demasiado metidos buscando un diagnóstico y buscando seguramente era un depresivo, seguramente era un ansioso, seguramente era un psicótico y no sabemos que tanto la persona la señora del primer caso con el estado depresivo se puede suicidar, no sabemos que la chica de la ansiedad se puede llegar a suicidar, el depresivo también, el chico de acá, ¿ok? Pero que si a nosotros nos presentan estos tres casos, nuestra atención se iría de una sola vez al caso tres, ¿no? Creo que en los comentarios me pareció que el caso tres fue el que generó más este, como comentarios, ¿no? Porque sí, porque vemos entonces mucho, vemos un papá que murió, vemos un chico que dijo que era homosexual, vemos la homofobia, vemos, pero ¿qué pasa con los otros dos casos? Los otros dos casos también son importantes y los otros dos casos también se pueden suicidar, ¿ok? Y es el punto crucial de esta clase, ¿ok? Todas las personas que estamos atravesando por un proceso en el cual perdemos algo muy significativo, podemos tocar alguno de estos trastornos mentales y todo lo que toquemos algún trastorno mental podemos en algún momento atentar contra nuestra vida, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitamos tanto la contención y por eso es que necesitamos tanto del otro, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo, esto, bueno, sí, no quería y sí quise al final, ¿verdad? Porque lo puse, pero para no ser tan larga la clase, ¿no? Sí me parece importante que descubramos entonces cuál es la relevancia entre los trastornos mentales y el suicidio, ¿no? Entonces, acá vemos una gráfica, ¿ok? Me perdonen que está en inglés, pero a veces no controlo todos los idiomas que abro. Entonces, esta fue la que encontré más nueva, ¿ok? Y tiene que ver, en esta, la izquierda, están todos los casos que se han suicidado de personas diagnosticadas, ¿ok? Y de personas que han estado internadas en un psiquiátrico o en hospitales de salud mental, ¿ok? Y en este caso, el de la derecha, están todas las personas que alguna vez fueron diagnosticadas, pero que nunca estuvieron en psiquiátricos o en sanatorio. Entonces, ¿cuál es el principal, el principal causante de los suicidios, ¿no? Los desórdenes, de ánimo, ¿no? Los trastornos del ánimo, perdón. Entonces, trastornos de ánimo tenemos precisamente la depresión, el estado depresivo, ¿ok? La depresión crónica. Aquí hay una en las personas que no fueron recluidas en, hospitalizadas, perdón, recluidas no, hospitalizadas en psiquiátrico. Tenemos que un 22.4% se suicidan las personas que consumen drogas, ¿no? Que están asociadas a consumo de alguna sustancia y lo vemos un poquito con Alejandro Pizernic, ¿ok? Alejandro Pizernic desde muy joven empezó a tomar pastillas para ser más productiva, para crear, luego pastillas para dormir y esto la llevó a los efectos secundarios que generan algunas pastillas, ¿no? Sobre todo cuando mezclas. Yo no estoy en desacuerdo de usar pastillas, sobre todo en los casos que en verdad se requieran. La parte farmacológica es muy importante, pero la parte farmacológica se convierte por supuesto en adicción y cada pastilla genera un efecto adverso dependiendo de la forma irresponsable como las uses, ¿no? Y en esta parte, ¿ok? En la parte de las personas que sí han estado en psiquiátrico, fíjense que igual, ¿no? La mayor cantidad es igual, trastornos del estado de ánimo, pero nos encontramos con un cambio acá, ¿ok? Y es que las personas que se han suicidado y que han estado recluidas, en su mayoría entonces son las personas diagnosticadas con esquizofrenia. En un tercer lugar vienen los trastornos de personalidad. Acá también está en un tercer lugar. ¿Cuáles son los trastornos de personalidad? Trastornos esquizoides, trastornos esquizotípicos, ¿ok? Bueno, el borderline, hay muchos trastornos de personalidad. Después, si quieren, hacemos una clase de psicopatología. Voy a decir cómo los influencias, déjenlo en los comentarios. Si quieren alguna clase de psicopatología, porque, bueno, porque la psicopatología es súper extensa, ¿no? Pero entonces, perdón, pero entonces fíjense que en efecto no es de la nada que salió que la mayoría de las personas que se suicidan, ¿ok? Diagnosticadas y por eso es que tenemos los porcentajes pertenecen al rubro de los trastornos del estado de ánimo, en este caso, depresión. Hay un porcentaje muy importante de personas que se suicidan y que son consumidores de sustancias, consumidores de pastillas, ¿no? Y, por supuesto, un tercer grupo que son los trastornos de personalidad. Entonces, acá yo les dejo un poco esto para que tengan claro de dónde es que surge toda esta creencia de que los depresivos son los que se suicidan. Sin embargo, en estas dos tortas de estos dos pasteles de porcentaje podemos ver que no solamente los depresivos son los que se suicidan, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos, Mari? ¿Vamos bien? Vamos bien, todavía te quedan como 20, 25 minutos. Ok, chévere, chévere, chévere. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito sobre la persona que decide suicidarse, ¿no? Este, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está pensando? Primero que nada, lo que tienen que entender, lo que tienen que entender las personas que están acá es que el suicidio es un acto voluntario que la persona se hace a sí mismo. Pareciera redundante pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando la persona se suicida, ¿ok? Y he visto como el doliente, ¿ok? Queda preguntándose ¿por qué me hizo esto? ¿No? ¿Por qué mi hermano me hizo esto? ¿Por qué mi amigo me hizo esto? ¿Por qué nos hizo esto? Y esto es un mito, ¿ok? La persona que se suicida no se lo hace a algún familiar, no se lo hace a algún amigo y no se lo hace a su pareja. Se lo hace a sí mismo porque es un acto destructivo porque la persona no sabe cómo lidiar con lo que está afuera. Entonces, la única forma que tiene es traer este dolor totalmente hacia adentro y ahí es cuando decide entonces acabar con su vida. Yo quiero ser súper enfática en esto, ¿no? Ahí hay una forma de también ver el suicidio. Yo no la comparto porque la verdad es que yo soy muy creyente de Dios y el ser creyente de Dios me lleva inherentemente a ser creyente y a ser amante de la vida. Pero hay una parte existencial o de la teoría existencialista que habla de que el suicidio precisamente por ser un acto voluntario la persona tiene derecho a decidir qué quiere con su vida que es muy diferente a la eutanasia, ¿no? Entonces, hay muchos defensores del suicidio. Yo no los critico. Digo, no es mi enfoque pero sí lo quiero dejar claro ¿por qué? Porque a mí me interesa que las personas conozcan a qué voy a apelar yo. Siempre voy a apelar a la vida basándome en las creencias de esta persona, ¿ok? En este caso yo creo en Dios pero no necesariamente por eso yo voy a invadir las creencias de esta persona que llega a consulta o esta persona que necesita algún tipo de apoyo pero siempre voy a apelar a la vida, ¿ok? Entonces, esto del derecho de suicidarse de la parte existencialista se lo dejamos a otro grupo de terapeutas y otro grupo de filosofías que pues lo apoyan yo no considero, ¿ok? Que sea la salida entonces me parece muy importante para las personas que también estén en la sala y que de repente tengan ahorita alguna idea tengan alguna ideación que piensen en esto, ¿no? Que piensen en cuáles son sus creencias de vida, ¿ok? Que no necesariamente repito tienen que ser las mismas que el terapeuta las mismas que tu mamá o las mismas que tu papá, ¿ok? Sigo con la persona que decide suicidarse los cuadros patológicos que acompañan a una persona antes de tomar la decisión entonces como vimos en las dos pasteles anteriores del gráfico trastorno depresivo grave trastorno bipolar trastorno del control de impulsos, ¿ok? Y dependencia de sustancias psicoactivas no todas las personas que se suicidan entonces depresivas y esto responde a la premisa que les puse hace ratico en las preguntas, ¿ok? Y en algunos casos, ¿ok? Los suicidios en algunos casos espérame acá en algunos casos los suicidios son situacionales es decir no tienen ninguna patología previa, ¿ok? Así que el acto representa una tolerancia a la frustración muy baja frente a una pérdida muy significativa, ¿no? Y entonces acá el acto como tal deja a todas las personas preguntándose qué fue lo que pasó hace poco hubo el caso de un venezolano que estaba su esposa estaba a punto de dar a luz de hecho un mes un mes antes de dar a luz se tomaron fotos de ellos pues estas fotos que se toman ahorita las parejas cuando hay un embarazo estaba sacando esta persona una serie que fue muy famosa en Venezuela estaba retomando esta serie televisiva y se disparó en su oficina ¿no? Entonces bueno todas las todas las premisas todas las hipótesis de qué fue lo que pasó de a mí me parece que fue situacional ¿ok? Una situación que superó que sobrepasó los mecanismos de defensa de la persona y ante la pérdida tan grande tan significativa el único este la única respuesta que ven entonces es acabar con su vida entonces acá descartamos que existe una patología acá ya no hay que buscar cómo no me di cuenta cómo bueno esto se los voy a decir al final porque tiene que ver con el doliente ¿no? Pero también en algunos casos la persona que se suicida lo hace por un evento situacional ¿ok? Vamos a seguir acá la persona que se suicida muchas veces se hace a sí mismo lo que no puede hacerle a otros ¿ok? Es un mecanismo de defensa dentro de la gestal se llama retroflexión entonces yo me hago a mí lo que no le puedo hacer a los demás tiene que ver mucho también con las personas que se cortan tiene que ver muchísimo con las personas que se arrancan el cabello ¿ok? El pensamiento más recurrente es todos van a estar mejor sin mí ¿ok? Para los que estén acá ¿ok? Y bueno porque también comparto mucho esta filosofía humanista nadie va a estar mejor sin ti ¿ok? Va a haber un dolor lamentablemente la persona que se suicida cree que no es importante ¿ok? Hay una parte acá dual porque la verdad es que sí la vida continúa ¿no? Pero la vida del doliente queda lleno de muchísimas preguntas y muchísimas interrogantes entonces nadie va a estar mejor sin ti ¿ok? Muchas veces su partida queda explicada en una carta póstumo es lo que primero hacen algunos forenses lo que hace la familia ¿no? Es buscar una carta es buscar un correo y muchas veces esta carta no dice mucho ¿no? Y aquí es donde nosotros también tenemos que leer como leer estas cartas como leemos la Biblia ¿no? La Biblia no se lee tal cual como te la presentan hay veces que hay pasajes bíblicos que ni siquiera se entienden y por eso hay hermenéutica de la lectura de la Biblia entonces hasta aplicar hermenéutica a las cartas póstumas porque muchos dicen en tres o cuatro líneas que nos pueden ayudar a buscar una respuesta y a que el doliente quede de alguna forma tranquilo ¿no? Que no se quede con ese sentimiento de culpa de por qué no lo vi por qué no lo pude ayudar el suicidio no es un acto ni valiente ni cobarde ¿ok? Es un acto de desesperanza y por eso es que nosotros debemos apartar todo juicio a mí me preguntan a veces bueno pero es que esta persona que se suicidó será que era un cobarde y le digo pues la verdad es que se necesita de mucho dolor y no digo valentía para cometer un acto tan cruento contra tu vida ¿no? entonces apartando todo juicio no es ni valiente no es ni cobarde la persona que se suicida es una persona que está desesperanzada es una persona que tuvo como les expliqué hace ratico que tuvo un detonante entonces es importante que tú apartes tu juicio tú eres cristiano tú eres testigo de Jehová tú eres católico aparta tu juicio y qué te está diciendo la persona ¿no? qué te dijo la persona el 80% de los suicidios fíjense en esto son largamente pensados y son acariciados ¿ok? lo único que es intempestivo es el momento en el cual deciden hacerlo ese es el momento más florido por decirlo de alguna manera ¿no? ahora de la ideación o la fantasía de suicida al acto pueden haber varios intentos fallidos ¿ok? entonces toma tiempo construir la forma y el momento de ejecutar la acción por eso les puse el ejemplo de Alejandra Pizarnik fíjense que ella tuvo dos intentos de suicidio en los cuales tuvo este tuvieron que que hospitalizarla ¿no? pero y si vemos si ustedes se leen los diarios de Alejandra Pizarnik van a ver como ella en todos sus textos en todos sus poemas en todos sus poemas y sus experiencias dejaba plasmado esta ideación o esta fantasía ¿ok? ahora el 20% de los suicidios se dan por brotes psicóticos por intoxicación por sustancia por una discusión fuerte con algún familiar entonces chequen ahí ¿no? el 80% son pensados son acariciados se intenta y hay un 20% que se da en el momento ¿no? por una patología por un estallido este emocional o patológico no valga la redundancia y esto es crucial para mí decirlo hace poco me topé con con una este mamá que me decía que su hijo le comentó que quería acabar con su vida ¿no? y ella me decía bueno yo sé que me está manipulando y le dije no, no te está manipulando no te está manipulando y hay que hacer algo ¿ok? la depresión infantil existe si lo dice lo puede llegar a hacer ¿ok? es un mito que quien lo dice solo busca manipular solo busca llamar la atención en serio septiembre del 2020 vamos a dejar de invalidar las emociones de los demás si alguien te dice algo como lo que yo te voy a poner ahorita no es para que tú lo tomes como me está manipulando es para que tú lo tomes como un grito de alerta desesperado que esta persona te lo está diciendo recuerda que si lo dice lo puede hacer ¿ok? como te pongo acá arriba el 80% de los suicidios son pensados largamente son acariciados ¿ok? por eso entonces hay que estar muy pendiente de lo que te dice la persona ¿y qué es lo que puede decir? yo quiero que hagan un ejercicio ahorita rapidísimo ¿no? si quieren imagina ¿ok? ahorita tener lentes oscuros ¿no? y que esos lentes oscuros tengan una graduación para los que no usan lentes cuando se han probado lentes con aumento y eso no veo nada ¿no? y los que tienen aumento pues si no son su fórmula correcta pues no vemos nada entonces imagina tener lentes oscuros con una graduación que distorsione lo que estás viendo ¿ok? así de esa forma empieza a ver el mundo a la persona que atenta contra su vida ¿y cuáles son los discursos o las frases más este más repetitivas? me quiero morir quiero desaparecer la vida no tiene sentido ojalá no no me despertara nunca más quiero dormir para siempre ¿ok? a veces hay canciones incluso ¿no? quiero dormir cansado y no despertar jamás no recuerdo quién es el cantante pero este es un discurso de ojo o sea ¿cómo? ¿quieres dormir por dos días? ¿quieres dormir por tres días? dale contexto al discurso de la persona sobre todo con este tipo de frases ¿ok? ¿qué debemos evitar? ¿ok? esto yo siempre lo digo en terapia ¿ok? los que estén viendo ahorita y vayan a terapia conmigo lo saben ¿no? frases de lástima con miseración ¿ok? ay pobrecito se va a volver loco comparaciones absurdas ay X a Juan le pasó lo mismo y no se puso así invalidar su sentimiento no es para tanto mucha gente ha pasado por lo mismo o sea y lo ha superado tú también te clavas con unas cosas dudar de la veracidad del discurso de la persona ¿ok? bueno dice que quiere desaparecer pero lo que está buscando es llamar la atención hay que ignorarlo ¿saben? así como cuando el niño hace berrinche ignóralo cero no lo hagan ¿ok? hay que dejar de aconsejar obviedades un poquito como lo que hizo nuestro amigo Cortázar pues Cortázar eres un escritor maravilloso pero no es psicoterapeuta ay no te pongas así llorar no sirve de nada ponte a escuchar música verás como se te va a pasar tienes que sobreponerte échale ganas dicen aquí en México ¿no? aconsejar obviedades no es preferible que tú acompañes desde el silencio a que digas algunas de estas frases ¿ok? o exagerar tu situación para desacreditar la de la persona ¿no? a mí me pasaron cosas peores y aquí estoy aquí estoy completita aquí estoy entera me han dejado siete novios y yo no me he puesto así o sea por favor ¿no? ¿qué debemos evitar? acá se los pongo por favor ustedes esto ni siquiera es para psicoterapeutas esto es para todas las personas que somos interlocutores en algún momento de nuestra vida y vivimos hablando entonces es como el rol que más ejercemos ¿ok? ¿qué más? ¿qué podemos hacer? bueno acompañar desde la escucha activa ¿ok? lo que hacemos los psicólogos contener desde el entendimiento y nunca desde el juicio mira no sé no sé cómo es sentirte de esta forma que me dices pero cómo te puedo ayudar ¿ok? es la tercera ¿no? muchas veces el silencio es la mejor compañía ¿no? lo que le acabo de decir no sé cómo te sientes pero aquí estoy contar experiencias parecidas pero para empatizar jamás para cuestionar recomendar actividades como por ejemplo estos talleres que estamos haciendo ¿no? aconsejar ayuda profesional sin que sea una imposición a mí me han llevado pacientes obligados y es lo peor que puedan hacer ¿ok? háblalo convérsalo incluso yo le digo a la persona mira que me llame que si quieres hagamos una llamada que me escuche ¿no? que la persona en verdad quiera cómo te gustaría hacer la sesión presencial de forma online te gustaría hacerla por teléfono te gustaría escribir una carta o sea hay miles de ayudas y aquí es donde nosotros tenemos que ser flexibles ¿no? hacerle ver a esta persona lo valioso que es para su contexto y esto no es échale ganas te quieren ¿no? esto es decir oye piensa en tus papás ¿qué te gustaría decirle a tus papás? ¿cómo te pueden ayudar tus papás? ¿cómo te pueden ayudar tus hijos? ¿no? iniciar una nueva actividad escribir dibujar bailar tocar un instrumento esto se llama sublimación sublimar este dolor es un poco lo que hacían las poetas ¿ok? ustedes se pueden meter en internet sobre los poetas malditos y se van a encontrar con un montón de escritores yo puse dos mujeres bueno porque me gustan mucho y conozco sus libros y conozco su vida pero hay muchos Hemingway Stefan Fey o sea son personas que se han suicidado y que vienen de una larga cadena neurótica de suicidios dentro de su familia entonces ustedes busquen en internet los poetas malditos los escritores malditos se van a encontrar con todos los escritores que se han suicidado y que incluso han hecho que la persona a su lado se suicide como es el caso de Stefan Fey que pues su esposa de esa forma a Brasil es un autor que me gusta muchísimo y se suicidaron en Brasil él se pegó un tiro y al final ella también se lo pegó habían acordado hacerlo en conjunto entonces esto la sublimación te sostiene por mucho tiempo el arte pero no es suficiente y con estos autores lo podemos ver entonces iniciar una nueva actividad lo pongo de último porque todo lo anterior es lo que más importa a las personas ok ya voy a terminar a las personas que que han pasado por momentos así a las personas que tienen dudas de qué hacer ok ¿qué le dirías a esa persona que ya no está porque se suicidó? ¿de qué experiencias estás hecho tú? ok ¿de qué vivencias está hecha tu familia? esto se los dejo a ustedes a los que están escuchando ¿cuáles son los elementos internos que a ti te contienen? ok tus amigos tu familia la literatura el trabajo el baile el enseñar ok revísate hazte estas preguntas ¿cómo piensan tus amigos acerca de la vida? sí porque todos decimos yo tengo 1500 amigos en Facebook y 3800 en Instagram ok sí agarra uno y dime qué piensa esa persona acerca de la vida ¿qué piensa Carlos? avendaño de la vida ¿no? yo sé que Carlos tiene una contención increíble y es su hija ¿no? pero qué piensa él acerca de la vida qué piensa acerca de la muerte qué piensan acerca del suicidio tienen esta forma filosófica de verla esta forma existencialista de verla ok porque allí hay discurso ok ahí hay discurso ¿qué tan unidos están los que están acá con sus hijos? ok saben qué les gusta ok saben cuáles son sus temas favoritos su caricatura favorita su libro favorito ¿no? estos poemas qué tan cercano estás tú de atentar contra tu vida ok y cómo sabes que lo que hizo ese familiar en el caso de personas que hayan tenido familiares que se hayan suicidado cómo sabes que lo que hizo ese familiar no lo harás tú también por eso es que es importante ir a terapia porque ya vimos que el desencadenante principal es el duelo ok y esto se los dejo ok porque este para esto esto es especial para el doliente para la persona que queda ¿no? la persona que se suicida deja el rompecabez incompleto y la pieza faltante se la llevó con él no hay respuesta ok acá no es por qué lo hizo por qué me hizo esto esta pieza se la llevó la persona que se suicidó ok y nosotros desde nuestra nuestro pensamiento tan básico nuestra capacidad tan básica no podemos responder una pregunta tan profunda ok entonces esto también te lo dejo aquí ¿no? ¿cuál es la historia que te cuenta sobre tu vida? ¿ok? ¿tienes estos pensamientos? no soy suficiente yo no sirvo para nada ¿quién te dice que no eres suficiente? dale contexto a estas preguntas ¿ok? ¿quién te lo dice? el jefe tu papá tu mamá ¿cómo sabes que no eres suficiente? ¿cómo te das cuenta que no eres suficiente? ¿ok? ¿qué tan cierto es que tu vida no vale nada? ¿cuándo fue la primera vez que pensaste de esta forma acerca de ti mismo? es decir ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste insuficiente que te sentiste invalidado? y hay una pregunta que yo les hago a algunos algunos consultantes ¿no? si tuvieses la oportunidad de cambiar algo del mundo pero aquí y ahora ¿qué sería? porque aquí le damos contexto real aquí nos olvidamos de que haya paz que haya tranquilidad mira a mí no me importa si la paz mundial existe no importa que tú estés en paz contigo porque desde tu paz tú puedes procurar la paz de las personas que están a tu alrededor entonces estos pensamientos generalizados ¿ok? si tuvieses la oportunidad tú ¿ok? de cambiar algo aquí y ahora ¿qué sería? les voy a dejar esto ¿ya? esta es la última termino este es de este libro que yo ¿ok? está súper marcado está súper yo lo amo con locuras yo me lo traje de Venezuela o sea creo que estos fueron los tres kilos de la maleta que sobraron pero ¿ok? seamos un poco como los lobos les voy a narrar esto ¿ok? que encontramos en este libro y dice así chale con esto chale con esto dice así jamás resultan más ridículos los lobos que cuando pierden el rastro y se esfuerzan por volverlo a encontrar pegan brincos en el aire corren en círculo husmean el terreno rascan la tierra echan a correr retroceden y se quedan inmóviles como estatuas dan la impresión de haber perdido el juicio pero lo que en realidad están haciendo es seguir todas las pistas que puedan encontrar se las traen al vuelo se llenan los pulmones con los olores que perciben al nivel del suelo y al de sus hombros saborean el aire para ver quién ha pasado últimamente por allí y mueven las orejas como antenas parabólicas captando las distantes transmisiones una vez que han reunido todas las pistas en un sitio ya saben lo que tienen que hacer si tú tienes que rascar la tierra echarte a correr decir estoy mal si tú tienes que pegar brincos en el aire verte ridículo que la gente te diga pero por qué estás posteando esas vainas en facebook pero qué es lo que a ti te pasa que tú estás poniendo esas imágenes depresivas pero que esta persona perdió el rastro se ve ridículo ok pero nosotros ahora ya sabemos que son llamadas de alerta que son mensajes que la persona está diciendo ayúdame sin necesidad manifestarlo esta persona nos está pidiendo abiertamente que lo leamos entonces seamos un poquito como los lobos que las ganas ok por superar por surgir nos hagan parecer ridículos pero que al final nos muestren qué es lo que tenemos que hacer porque en esta búsqueda en este que si emigro que si este trabajo no es el que me gusta pero estamos buscando las pistas para encontrar nuestro momento y para encontrar lo que en verdad tenemos que hacer el libro se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés y muchas gracias por su atención muchísimas gracias Sol realmente como siempre extraordinaria tenemos muchísimas preguntas tanto de Facebook como de aquí de Zoom yo voy a empezar a hacer las preguntas creo que son sumamente te voy a hacer tres preguntas y tú ahí vas cada tres preguntas porque son tantas 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 que bueno vamos a empezar a organizar la cantidad de preguntas que nos han llegado mira Eri Ulises Olvera Martínez dice cómo identificar a una persona que tiene riesgo de suicidio hay Laura Colmenare habla cómo son los síntomas de una paranoia y también nos mencionan hay una persona aquí que es enfermera de un hospital se llama Blanca Guadalupe un hospital de segundo nivel de atención y hace dos semanas tuvimos tres ingresos por intento de suicidio un hombre de 15 años una mujer de 37 y un hombre de 65 en una guardia nocturna de 12 horas es muy alta la incidencia y cada fin de semana más o menos es el mínimo caso que siempre llega entonces ahí te dejo esas qué hacer en esa situación esta persona que me dice esta enfermera es de aquí de México si está en México está en Ciudad de México en un hospital de segundo nivel se llama Blanca Guadalupe Domingo ok a Blanca le voy a decir que me escriba al principio puse mi correo igual ahorita lo pongo porque me interesa me interesa poder apoyarla desde la práctica ya si estamos las dos en Ciudad de México por qué no entonces como podemos voy a rescatar la pregunta de la paranoia el trastorno paranoide en efecto es un trastorno el trastorno de personalidad paranoide existe ok entra fíjense que entra en esta porcentaje en el tercer porcentaje de personas que mayormente se suicidan tienen ideas de persecución ok tienen ideas de persecución tienen muchísima ansiedad los paranoides y hay que hay que hacer la distinción porque por ejemplo si yo salgo en la noche acá en Ciudad de México a hacer deporte pues obviamente yo voy a sentir el peligro pero hay una situación real soy mujer 8 de la noche en una ciudad donde las cifras de feminicidio son súper altas entonces hay que acá hacer la distinción de lo que puede ser real y de lo que es irreal ahora si yo siento miedo en todos los momentos de mi vida en todas las horas vaya aquí es donde hay que tener ojo y hay que saber entonces leer a la persona de qué tienes miedo hay que darle contexto a esto que la persona te está diciendo para tú poder establecer lo que su discurso paranoide te dice tengo miedo de que vengan a buscarme quién tienes miedo que te venga a buscar cuándo empezó este miedo que hay que buscar el contexto porque también hay mucho de existe la esquizofrenia paranoide la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico y va acompañado de delirios y de alucinaciones y a fuerzas la esquizofrenia necesita medicación no así el trastorno de personalidad paranoide el trastorno de personalidad paranoide fácilmente no es complejo pero lo podemos trabajar en psicoterapia pero la esquizofrenia paranoide no entonces tú por favor checa si hay delirios es decir si hay la creencia de que alguien la está persiguiendo si hay alucinaciones es decir que la persona ve que alguien lo persigue o que la persona se hace como hipótesis claro ahí está María Magdalena tiene la vista baja porque probablemente ella está colocando cosas en Facebook para desprestigiarme por supuesto que sí sabes que yo me voy a salir de este webinar eso es una idea irracional esto es un delirio ok así como tú le empiezas a dar contexto a este discurso paranoide de la persona ok y la primera pregunta entonces creo que era con el discurso de el que se va a suicidar ojo con todos estos mensajes quiero dormir para siempre no es lo mismo me quiero morir o me quiero matar no es lo mismo ok y ahorita está muy normalizado decir me muero me muero me morí me morí chiste me muero estoy muerta es muy diferente decir eso a decir me quiero matar entonces checa por favor que dice quiero dormir y no despertar jamás ojalá no me despertara nunca ojalá alguien me matara ojalá alguien acabara con mi vida y este por favor checa los cambios que empieza a tener a ver empieza a despedirse de las personas empieza a cerrar redes sociales ojo con eso ok como les dije el 80% empieza a acariciarlo ok checa que imágenes pone en sus redes sociales ok checa si empieza a usar si es adolescente si empieza a usar muchos suetes si empieza a taparse porque es posible que se esté cortando ok como te dije el suicidio primero es un acto acá de retroflexión yo me hago a mi lo que no les puedo hacer los demás quédense con esa premisa ok que es lo que yo no le estoy dando a esta persona que ella se lo empieza a hacer a sí mismo ok y con respecto a la tercera chica la enfermera que me escribió les digo pásenme correo porque me interesa mucho ok me interesa mucho que lo podamos abordar con técnicas de verdad este que sean tangibles desde tu práctica médica y desde mi práctica psicoterapéutica porque fíjate que hay un porcentaje muy alto de personas que lo empiezan a hacer que ya aquí no estamos hablando de fantasía suicida ni de ideas y aquí estamos hablando de acto y como les hablé de los casos de las poetas fueron tres los intentos de suicidio que tuvo Silvia Platt antes de lograrlo y fueron dos los de Pizarni entonces sí estos pacientes son pacientes de riesgo que hay que evidentemente mantener allí no sé exactamente cómo es el protocolo por eso te digo que te pongas en contacto conmigo porque si hay un factor de riesgo muy significativo es que lo repitan y de que ahora sí lo consuman ok por ahí Noe nos dice que cuál es la diferencia de un estado depresivo y la depresión ya va ya te sigo te sigo diciendo porque también Abby de que está en Facebook dice qué diferencia hay entre suicidio y la eutanasia son dos ya dos diferencias depresión y estado depresivo suicidio y eutanasia y por aquí también Aranza Cenicero que está en Facebook habla de cómo podemos ayudar a un menor niño o niña que tiene deseo de morir y que ya intentó hacerlo en algún momento de su vida y cómo ayudarle a los adolescentes que tienen ideación suicidia y lidiar con los medios de comunicación música noticia novela serie entonces son tres una estado depresivo y depresión dos eutanasia y suicidio y tres cómo podemos prevenir sobre todo y ayudar a niños niñas jóvenes que ya han tenido situaciones de suicidio estado depresivo es lo que muchas veces todos tenemos ok Mario Magdalena es migrante Carlos Avendaño es migrante ok y nos dan estas fases en las que digo será que hice bien será que será que estoy bien será que lo que hago estoy bien hay dudas existenciales cuando yo empecé a contactarme de alguna forma a través de la literatura con estas poetas yo estaba en un estado en un momento depresivo un momento depresivo es decir no tenía muchos deseos de hacer cosas porque sentía que lo que hacía no era como en realidad lo que quería no sabía si lo que había estudiado era en realidad lo que sí lo que no mis padres el título yo quería esto tú no querías esto entonces es normal tener un estado depresivo sobre todo en momentos este como en momentos picos de tu vida no cuando hay el duelo por la pérdida de un novio no o sea la ruptura amorosa cuando hay un proceso migratorio cuando te cambias de trabajo ok dices no sé lo que voy a hacer ahora 10 años dedicado a esta empresa y ahora que hago ahí hay un estado depresivo el estado depresivo hay voluntad fíjense que por eso les puse el caso del primer caso de la mujer que se divorció después de 17 años tenía voluntad para seguir ayudando a sus hijos no lo mismo Silvia Platt la poeta que hizo Silvia Platt se llevó a sus dos hijos y sus dos hijos no fueron con tensión ella aún así metió su cabeza en el horno ok y se intoxicó con gas entonces el estado depresivo genera este pensamiento turbio este pensamiento lubre esta situación existencialista que puede ser manejada con psicoterapia ok con psicoterapia con algún grupo de apoyo de mujeres o de psicoterapia para todos pero en la depresión hay un cuadro de ausencia total de voluntad ok como el chico del tercer caso no quiero salir no me importa comer soy el asesino de mi padre no sé por qué hice lo que hice no sé por qué existo ok entonces el estado depresivo es normal que alguno de nosotros ante alguna pérdida lo vivamos yo tengo pacientes que llegan y así como es que no sé sabes yo siento que estoy bien pero ahí es algo que me falta esta falta de sentido de la que hablaba Víctor Frank entonces es muy diferente al depresivo porque el trastorno como tal no te genera ni siquiera la voluntad para pensar en qué es lo que te está pasando por eso es que la persona que se suicida lo hace cuando empieza a recuperarse ojo con eso ok cuando empieza a recuperarse es cuando el depresivo tiene fuerzas para quitarse la vida no cuando está en el momento de ausencia de voluntad ok con la diferencia entre eutanasia y suicidio fíjate que la la eutanasia supone una enfermedad la persona siente que ya ha perdido su vida porque tiene un diagnóstico de enfermedad y fíjense que la eutanasia no es legal al menos aquí en México no es legal es legal en Colombia sé que de Latinoamérica el único país donde es legal la eutanasia es en Colombia y este se hace una valoración psicológica ok donde la persona en verdad ya no pueda no pueda valerse por sí misma por tener alguna enfermedad grave y acá es donde se aplica entonces esta muerte asistida es diferente a un suicidio porque la eutanasia es como lo digo muerte asistida alguien hace una valoración y decide bueno está bien sobre la voluntad de la persona pero la persona no lo hace solo en cuanto al suicidio hay un tema en el cual la persona primero que nada no le dice a nadie que se va a suicidar si lo dice lo hace en el momento ¿por qué? porque no quiere que lo detengan el año pasado que tuve la oportunidad de también hablar de suicidio en el marco del día mundial de la prevención del suicidio hubo algunos casos de personas que contaron sus experiencias intentando suicidarse ok aquí dice alguien que sí es legal pero el protocolo es casi inalcanzable exacto bueno no sabía que ya era legal hasta el año pasado me parece que era solamente legal en Colombia la eutanasia pero entonces bueno retomando la otra pregunta estas personas que se habían intentado suicidar contaban que lo habían hecho dos y tres veces y que al final entonces quedan con muchas secuelas ¿no? entonces el suicidio es una decisión en la cual la persona realiza yo realizo el acto en contra de mí mismo yo no busco que otra persona me lo asista y la otra pregunta ok esto porque es un tema tabú ok las tasas y los índices de suicidio infantil y de suicidio de adolescentes no se habla mucho ¿por qué? porque suelen camuflarlo evidentemente cuando es de niño cuando es adolescente hablan de accidente hablan de se cayó hablan de no sabía lo que estaba haciendo y es importante por eso es que les digo que es demasiado importante el otro día yo le preguntaba a una mamá ¿sabes por qué le gusta ese personaje? un personaje que el niño decía que le gustaba mucho y que se quiere disfrazar en Halloween de ese personaje y que ella dice pero es que no me gusta digo si no te gusta ahí hay una intuición pero pregúntale a él por qué le gusta cuál es la motivación que tiene para gustarle a este personaje del cual se quiere disfrazar porque ahí nos está diciendo mucho este niño y este adolescente la depresión infantil existe la ansiedad infantil también existe y es importante que ustedes como padres noten los discursos y los cambios en sus hijos les repito ok yo he tenido niñas adolescentes que su papá dicen es que ahora ya no se quiere cortar el cabello es que ahora se viste de una forma todo de negro es que ahora entonces lo que les molesta es lo más visible cuando en realidad lo verdaderamente importante es lo que hay detrás de esa camisa manga larga o detrás de esa falta de ese deseo de no cortarse el cabello esos deseos de no querer bañarse que acá no es eres un cochino mi hijo es un cochino y es un posicionista que no hace caso no hay no hay voluntad puede haber un estado depresivo que conduce por supuesto a una depresión orgánica entonces la mejor forma de ustedes evaluar el funcionamiento de sus hijos es escuchando lo que les está diciendo la conducta de sus hijos no ay no me gustan los amiguitos con los que se está empezando a vincular mis hijos pues revisa para qué se está vinculando con esas personas qué es lo que les está haciendo falta en su casa que tiene la necesidad de vincularse con estas personas no no me gusta el rock que está escuchando mis hijos pues escucha las letras escucha las letras porque en las letras está mucho lo que está sintiendo tu hijo o sea el adolescente y el niño tiene canales tiene vehículos donde nos está mostrando pero nosotros simplemente por eso es que les ponían las preguntas de hace ratito qué es lo que tú piensas acerca del rock del suicidio de la muerte de la religión cuáles son las creencias que tú le estás dejando a tus hijos y a tus adolescentes esa es la mejor forma de buscar una respuesta en resumidas cuentas creo que nos queda al menos 10 minutos por otra ronda de preguntas ok principalmente van orientadas de allá maury guadalupita garcía bueno hay alguien que no colocó su nombre y es el nombre del teléfono preguntan principalmente cómo cómo ver las señales de alguien que que tiene elementos para suicidarse es decir que anda en vía cómo ver esas señales cómo poder algunas recomendaciones que puedas dar sol con relación a cómo podemos manejar esa ansiedad y las otras que están de Magali Mora Karine Hernández casi todos lo que te preguntan es cómo detectar cuando un niño empieza a ser suicida cuando empieza esas ideas de suicidio en la niñez a partir de qué edad entonces vamos a entonces ponértela en dos orientaciones la primer grupo de preguntas principalmente va hacia cómo detectar señales y cuáles son esas recomendaciones que tú puedes dar para el control de la ansiedad el segundo grupo de preguntas principalmente es cómo podemos detectar las ideas de suicidio en los niños y cuál es la edad que psicológicamente o clínicamente pudiera decirse que empiezan los niños o pueden empezar los niños con estas ideas y hay una última por allí trato de porque han llegado como 500 preguntas ya no sé cuántas han llegado dice Adriana Kexel ¿el estado depresivo está relacionado con el principio de nirvana? entonces ya preguntas de Facebook y preguntas de Zoom entonces creo que pudiéramos vamos a ver si nos da chance para una siguiente ronda de preguntas pero bueno te dejo estas estas tres aritas ok a ver si me acuerdo igual ahí me las apuntas no voy con las primeras de todas formas estoy aquí sí sí este cómo podemos la primera entonces tenía que ver con las señales ¿no? ajá las señales y los tics para control de la ansiedad la ansiedad ajá entonces las señales como yo les puse acá en el nombre el subtítulo de esta clase era ¿qué nos está diciendo la persona? ¿no? porque fíjense que acá siempre queremos ver cómo 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 ¿no? el cómo pareciera que estamos hechos de muéstrame muéstrame la lista ¿no? muéstrame porque yo necesito saber este qué es lo que tengo que hacer y los pasos y nos olvidamos de que el ser humano es primero que nada es multifactorial y segundo es totalmente individual ¿no? entonces más bien antes del cómo vamos a poner qué es lo que estamos viendo y por eso el subtítulo de la clase era el discurso y cómo leer el discurso de las personas ¿no? ¿qué es lo que nosotros hacemos más en la vida? hablar ¿no? ¿qué es lo que nosotros hacemos más? bueno si eres estudiante puedes buscar la forma de asistir a tus clases si eres trabajador la forma de asistir a tu trabajo entonces sobre lo que hacemos está el mensaje de lo que nosotros queremos dar si yo envío como les puse en la ponencia si yo les envío un mensaje como le envió Alejandra a Cortázar en ese tiempo un año antes de suicidarse ¿ustedes qué dirían? ¿ustedes qué tomarían en cuenta ¿no? tomarían en cuenta que Alejandra dentro de ese hospital psiquiátrico y con toda la ayuda que yo imagino que estaba recibiendo para el momento ella lo único a lo que se sentía aferrada era decía a la locura y a la muerte ¿ok? entonces por eso es que les digo ¿qué es lo que nos dice la persona desde su discurso? yo tengo amigos que me han dicho pero es que ¿qué sentido tiene la vida Sol? y aquí es donde yo digo ah no pero espérame ya va porque muchas preguntas son existencialistas pero es que muchas preguntas son definitivamente emocionales ¿no? entonces el vehículo principal para tú obtener el cómo es buscar el qué qué está haciendo esta persona que a mí me hace sentir esta idea de que algo le va a pasar ¿ok? ¿cuáles son también señales? como les dije ahorita ¿no? el otro día escuchaba al hijo de una persona que se suicidó se suicidó su papá y él decía es que yo no me di cuenta pero él empezó a vender las cosas ¿no? empezó a vender el carro empezó a hacer como empezó a finiquitar muchas transacciones legales ¿no? y él solo pensaba que pues el papá se había jubilado él decía bueno pues quiere montar un negocio propio ¿no? era algo así como lo que le había dicho el papá entonces empezó a vender su carro empezó a a finiquitar procesos legales se había quedado sin trabajo entonces primero ¿qué nos está diciendo la persona? y segundo ¿cuál es el momento histórico de esa persona? ¿ok? porque siempre que empieza un proceso depresivo hay una pérdida siempre hay un duelo ¿ok? entonces cuando se divorcia la persona cuando pierde el trabajo la persona cuando migra la persona cuando tiene una ruptura son momentos claves ¿ok? son momentos claves en los que las personas que están preguntando y quieren saber lo primero que deben tomar en cuenta es esto ¿no? entonces ¿qué está haciendo de diferente esta persona? ¿ok? se está encerrando ya no está hablando con nadie ya no está publicando en sus redes sociales o lo que está publicando todo es lúgubre todo es dark y lo segundo es entonces ¿cuál es el momento histórico que está acompañando a esta persona? ¿ok? hay muchos adolescentes que se sienten frustrados porque no lograron el 10 ¿no? acá en México no lograron el 10 no lograron el 9 en sus calificaciones y entonces temen frustrar a sus padres temen decepcionar a sus papás y aquí es cuando viene el momento intempestivo tal vez no lo habían acariciado pero un 8 un 7 un 6 puede ser un detonante entonces aguas con el momento histórico de esta persona que ustedes tienen en su en su radar más cercano ¿no? tips para la ansiedad para la ansiedad oigan vayan a terapia ¿ok? lo primero lo segundo porque no voy a ser tan mala onda así de ay si no claro vamos a terapia todos no hay dinero no hay la ansiedad es la respuesta ¿ok? la ansiedad nos está diciendo algo la ansiedad es un síntoma lo primero que ustedes tienen que hacer ¿cómo? con tensión en este momento voy a hablar si soy amiga si soy mamá de una persona que me dice que está ansiosa si soy padre si soy hermano ¿ok? es ubicar lo que está siendo real y lo que está siendo imaginario en el ansioso hay muchas distorsiones cognitivas que se convierten en creencias es decir esta persona tiene la creencia de que si respira muy fuerte vamos a ponerlo con el COVID ¿no? este me va a dar COVID me voy a morir y de mí depende mucho familiar ¿ok? acá realmente el tema no es a enfermarte el tema es a morirte entonces ¿qué es lo que hacemos en terapia? pues trabajamos cuáles son las ideas que tiene esta persona acerca de la muerte cuáles son las ideas que tiene esta persona acerca de la trascendencia entonces ¿qué es lo que tú puedes hacer? simplemente ubicar ¿ok? si verdaderamente ok te vas a enfermar de COVID tienes trastornos orgánicos es decir eres diabético eres hipertenso tienes 65 años tienes 70 años tienes 35 tienes 32 tienes algún trastorno orgánico es lo primero que hay que ver ubicar la situación que es real de la situación que es imaginaria ¿ok? esto simplemente si tú eres una persona repito amigo familiar que no tiene los estudios pero que estás escuchando un discurso ansioso ¿ok? primero que nada separa lo que es real de lo que es imaginario ¿ok? apela siempre a que nada lo que esté en el pensamiento en realidad te puede ocasionar daño ¿ok? entonces ¿qué es lo que hace? apelar a lo tangible hay una técnica que yo le doy a algunas personas que tienen ansiedad y es empezar a contar contar todo lo que tienen en el lugar en donde estén ¿ok? cuando la persona empieza a tener una crisis de ansiedad la mirada se le nubla empieza la sudoración empiezan las palpitaciones entonces tú lo que puedes hacer porque obviamente no es como que vas a llamar al psicólogo oye, te haces una crisis entonces por eso es que sí les puedo compartir estos estos datos lo que puedes hacer es empezar a contar con la persona ¿ok? a ver qué tenemos tenemos una ventana tenemos sirenas que están sonando ¿verdad? en la calle porque pues están pasando ahorita tenemos una cortina tenemos el sol tenemos un mueble tenemos la pared blanca tenemos un espejo o sea, empiezas a contar todo aquí y ahora porque a ti lo que te interesa es traer a la persona a lo que puede ayudarle y contenerla lo que le puede ayudar y contenerla es el aquí y el ahora ¿ok? entonces esos son los tips que yo les puedo dar recuerden todo esto ustedes lo hacen con la persona y ustedes buscan la forma de hacer terapia ¿ok? ¿ah? las otras preguntas eran eran sobre todo el tema de los niños las ideas suicidas sobre todo los niños y ¿cuáles son las edades? pero ahí te voy a incorporar entonces otro grupo más ahí creo que anoté no, no, no pero principalmente ese grupo que te voy a te voy a incorporar todas en torno a lo mismo ¿qué hacer? ¿cuándo ya alguien se intentó suicidar? ¿qué hacer? ¿cuáles son las recomendaciones para abordar? casi todas una cantidad de preguntas que hicieron fue eso tengo un primo que se intentó suicidar y ahora está más en rebeldía ¿qué hacer? casi todas van así ¿ahora cómo hago para hablarle a una persona que se intentó suicidar? es el intento ¿cómo hacer para diferenciar el suicidio de chantaje emocional? ese tipo de cosas son las siguientes los niños las señales de los niños y sus edades cuando empiezan a tener condiciones o ideas de suicidio ¿cómo hacer para abordar a una gente que ya se intentó suicidar? y la tercera es ¿cómo diferenciar el suicidio de un chantaje emocional? y escuchándote Sol bueno, lo puedo yo soy en el área de la pedagogía y de los países que tienen o los sistemas educativos entre comillas mundiales que tienen en los rankings como mejores hablo de Singapur o de Japón o de Corea del Sur son hoy los primeros en suicidio adolescente por la presión académica o la presión de las universidades educativas entonces escuchándote sí creo que hay que poner aguas aguas como dicen los mexicanos porque lamentablemente sí eso hace una presión sustantiva dentro de nuestros adolescentes te dejo estas tres preguntas estas tres y continuamos fíjate que esto se los voy a responder con el caso que tengo ahorita me dice una mamá que su hijo le dijo exactamente lo que les voy a narrar mamá a veces cuando tú y mi papá están durmiendo yo paseo por la cocina y lo único que quisiera es agarrar un cuchillo y cortarme la cabeza este niño tiene nueve años nueve ok entonces obviamente la mamá se preocupa sin embargo me dice pero eso lo que dicen es que esto es esto es manipulación verdad es lo que dicen obviamente yo no la juzgo porque pues la sociedad nos ha enseñado a lo largo de los años que los que dicen esto como la preguntita que hacían por allí que es chantaje emocional entonces yo le decía no no cero para nada o sea esto no puede quedar así hay que darle contexto a lo que está diciendo este niño cuando yo empiezo terapia con él que por cierto es en línea porque no está aquí en México empiezo terapia con él le digo pues hablo de esto le dije que es lo que a ti te hizo pensar en esto y el niño me dice Sol lo que pasa es que tú no sabes nueve años repito lo que pasa es que tú no sabes la frustración que yo siento cuando mi mamá me dice pero como no vas a entender la clase tú no sabes la frustración que yo siento porque yo no lo entiendo y el problema es que de verdad no lo entiendo entonces yo lo único que pienso es esta cabeza burra que tengo bueno primero a nivel humano porque antes de ser psicóloga soy humana me provoca abrazar al niño me provoca decirle es que no tienes que entender nada o que tienes que entender lo que tengas que entender y me parece que la presión que muchas veces ejercen los padres para que el niño sea excelente para que el niño sea el mejor estudiante genera entonces estos niveles es de frustración que un niño de nueve años no sabe cómo superar como un niño de nueve años va a estar a la expectativa de una mamá ponle 35 años que quiere que el niño sea perfecto entonces esto tiene que ver mucho con la crianza cuando ustedes hablen con sus hijos no acusen la conducta no los conviertan en la conducta que ustedes están tratando de repelernos no les digan es que no entiende es que eres un mentiroso pero es que ¿por qué me vuelves a mentir? dile siento que me estás mintiendo ¿no? ¿qué te hace mentirme hijo? en el canal de la comunicación está todo ¿ok? hijo veo que no entiendes no me doy cuenta que no entiendes ¿qué es lo que no entiendes? ok ahorita con todo esto que ha pasado del COVID y el tema de que los padres están frustrados porque no pueden ayudar a los hijos de tanta clase y del Zoom y de la cosa entonces empiezan a etiquetarlo ¿no? el otro día también le decía a otra mamá bájale un poquito tu expectativa de 35 años porque tu hijo no tiene 35 tiene 10 ¿no? bájale un poquito y recuerda que tú no estás en clases con él esto es una situación extraordinaria ok pero este niñito te está dando señales de cómo es él ok si no habla en clase pues así es tu hijo busca entonces cuál es tu expectativa de que el niño sea el más hablador ya ustedes están empezando a conocer a sus hijos en clase ¿por qué? porque los tienen allí enfrente tienen una herramienta valiosísima ¿ok? y por supuesto que la frustración entre ustedes es también hacer el teletrabajo y tener al niño haciendo teletrabajo o teleestudio genera una frustración que realmente tú mamá papá de 35 años si tienes las habilidades emocionales para sopesarlo pero un niño de 9 un niño de 10 entonces este niño me decía es que me siento tan bruto pero ¿por qué se siente bruto? porque un niño de 9 años se siente bruto por el discurso del papá que le dice pero ¿cómo es que no entiendes? entonces evitemos las comparaciones con los niños mira cómo los demás se entienden y evitemos las etiquetas no eres un niño mentiroso eres un niño que a veces mientes ¿ok? eres un niño me doy cuenta que a veces me mientes ¿no? porque no me tienes confianza es que voy a partir de lo mismo ¿no? y perdón que sea tan reiterativa pero es que en el discurso el niño te está diciendo todo y en tu discurso el niño está recibiendo tu rechazo ¿no? el otro día le decía a una mamá genial me parece maravilloso que le digas a tu hijo pendejo perdón así le dijo me parece genial que le digas a tu hijo pendejo porque estás criando o a un posible maltratador o a un posible suminizo las heridas que ustedes fomenten ahorita como padres son las heridas que nosotros nos llevamos como adultos entonces las señales las empiezan a dar los niños desde los 7 desde los 8 años ¿ok? ¿con qué frase? me quisiera lanzar por la ventana recuerden que también hay mucha fantasía ¿no? en los niños también tenemos que trabajar la fantasía por allí alguien decía que si con los dibujos con los dibujos Carlitos Carlos el otro día me decía Sol me voy a empezar a empapar de la caja de arena son métodos dentro de la psicoterapia infantil para jugar con mi hija ¿no? porque en los juegos es donde nosotros los psicoterapeutas vemos todo el mensaje que nos está dando el niño en la caja de arena en los dibujos en los juegos competitivos ¿ok? entonces juega con tu hijo y no juegue simplemente ajá sí y luego no juega con tu hijo y dile oye hijo pero ven acá enséñame enséñame esto yo no lo sé y es posible y ojo y es posible que el niño te diga ay mamá o sea tú no sabes tú eres una señora y le dice bueno pues que soy una señora cool o sea busca la forma a mí algunos papás me dicen pero ¿cómo tú te puedes relacionar con ellos? mira me relaciono con ellos primero porque no tengo hijos a mí me encantan los niños ajenos ¿no? entonces no les tengo ¿ok? como dicen aquí en México no le manejo la experiencia de padre le manejo la experiencia de psicoterapeuta de niño desde Venezuela que trabajé en terapia lúdica ¿ok? desde que estaba estudiante trabajando en la terapia lúdica y siento que puedo comunicarme con ellos porque evidentemente no llevo ningún estigma emocional ¿ok? para mí es un niño que me está confiando algo en lo que yo puedo intervenir entonces los papás se frustran mucho porque no logran entenderlo es que no tienes que entenderlo siéntelo ¿qué es lo que te está diciendo? ¿no? mamá no entiendo bueno ¿qué es lo que no entiendes? ¿no? y yo quiero ver si tú lo entiendes ¿no? tú mamá de 35 de 40 años yo quiero ver si lo entiendes ¿no? entonces quiero que entiendan que ahorita tienen una oportunidad maravillosa para estar con sus hijos en esto en esto del Zoom en esto de las clases y para ver cómo es que está aprendiendo tu hijo cómo aprendes ¿no? mi hijo es más visual mi hijo es auditivo mira mi hijo es kinestésico no sabes que mi hijo es súper distraído bueno invéntate invéntate un método de estudio que le funcione hijo veo y me doy cuenta no le digas eres un distraído no le digas eres un este hiperactivo digo hijo me doy cuenta que fíjate en el reloj tú logras estar una hora calladito entonces lo que vamos a hacer es una hora estás en clase nos paramos hacemos un juego o haces un juego y otra hora estás en clase ¿te parece? involúcralo ¿ok? involúcralo dale dale esta idea de que va a escoger ¿no? hijo veo que no has recogido el cuarto papá ¿no? ¿te parece si lo recoges a las cuatro? tú no le estás imponiendo tú no estás diciendo que no lo haga tú le estás dándolo la opción ¿ok? hijo estos amiguitos tuyos no me encantan ¿no? pero realmente no los conozco a lo mejor yo me estoy dejando llevar porque pues se visten de negro ¿no? porque se visten de negro estos muchachos ¿no? ojo con eso y así es la mejor manera en la que tú te puedes involucrar con tu hijo ¿no? para evitar entonces que el hijo llegue a estos pensamientos si tiene pensamiento suicida si tiene fantasía suicida tú lo tienes que llevar a terapia y tienes que suponer que eres parte del proceso hay muchos papás que se quedan conmigo en terapia para que vean qué es lo que yo les estoy enseñando para que vean cómo ven acá para que vean cómo yo empiezo a jugar con los niños y cómo el niño desde el mismo juego te va diciendo lo que le está pasando ¿no? entonces hacer rituales con los hijos también es importante ¿no? hacer rituales en cuanto a los duelos en cuanto a qué le quieres decir a papá que ya no está qué le quieres decir a mamá qué le quieres decir a la maestra o sea es buscar la forma y buscando la forma tú vas a entender que el discurso cuando tu niño te dice me quiero lanzar por la ventana no se quiere lanzar por la ventana está frustrado porque no logra estar a la expectativa de lo que tú esperas desde tus 35 desde tus 40 años aplicadas a un niño de 9 eso jamás va a pasar ¿ok? un niño de 9 jamás va a estar a la expectativa de una persona de 40 de 35 entonces hay que bajarle un poquito ¿ok? y la segunda la segunda Mari mi apuntadora si yo tuve ya una situación cercana con familiares que tuvieron ya un acto de suicidio ¿qué debo hacer para tratarlo? y ¿cómo diferenciar entonces cuando es un chantaje emocional a realmente ideas suicidas? eso me encanta porque de hecho hace poquito también tuve un caso así de chantaje ¿no? pero entonces a ver cuando la persona ha incurrido en un intento oiganme aquí si hay que hablar ya de hospitalización aquí hay que hablar de psiquiátrico aquí hay que hablar de terapia no solamente de psicoterapia sino también de terapia psiquiátrica con farmacología ¿ok? porque cuando la persona incurre como les puse allí ¿verdad? los dos círculos de los porcentajes cuando la persona incurre en el intento probablemente si no hay un momento como intempestivo una situación que desencadenó desespero este hay entonces detrás un trastorno o rasgos características de un trastorno que tienen que ser medicados y que tienen que ser llevados a psicoterapia tú como familiar lo que puedes hacer o como persona cercana sea enfermera o sea docente es escuchar qué es lo que te está diciendo y buscar el canal adecuado ¿ok? esto tampoco se trata y de hecho fíjense esto que les voy a decir yo no soy suicidóloga aquí en México lo quiero hacer o sea es lo próximo que voy a hacer este cuando cuando pueda porque ahorita como que no puedo pero es lo que más quiero hacer que hay una especialización en suicidología porque a veces ni siquiera los psicoterapeutas como en mi caso pues que no no tengo esta formación podemos llevar a cabo el suicidólogo estudia todos los fenómenos inherentes al suicidio al suicida y a la persona que queda es decir al duelo de la persona que queda después de que un familiar sea suicidado entonces es buscar la forma ¿no? hay por Facebook ustedes ponen Instituto Hispanoamericano de Suicidología y les van a aparecer yo trabajé con ellos el año pasado y la verdad es que aprendí muchísimo de ellos me encanta quedo pendiente de hacer este diplomado entonces es también buscar el apoyo exactamente adecuado ¿ok? no es nada más decir bueno se suicidó y ahora ¿qué hago? nada más lo llevo al psicólogo yo creo que un psicólogo responsable te dice espérame llevo a lo primero de psiquiatra y suicidología y después en un trabajo multidisciplinario también te puedo apoyar o sea también es importante bajar un poquito el ego y decir si yo todo puedo no ya va ¿ok? es importante darle entrada a los especialistas que pueden manejar esta situación específica entonces yo te recomiendo a las personas que han pasado por esto yo les recomiendo esto que busquen en Facebook ellos están en Facebook Instituto Hispanoamericano de Suicidología hay muchos especialistas que son suicidólogos y que te pueden acompañar en este proceso este pueden acompañar a la persona que intentó suicidarse en este proceso y después dirigirlo y canalizarlo entonces a psicoterapia y por supuesto empezar esta parte de medicación la medicación no hay que satanizarla tanto ¿no? iba a decir sanitizar los conceptos mezclados la farmacología yo no la satanizo tanto porque considero que es importante sobre todo en estos casos donde la depresión ya es orgánica y donde la psicoterapia ya se queda corta también yo creo que es importante bajarle el ego y decir que el psiquiatra todo lo puede que el psicoterapeuta todo lo puede no digo la palabra mexicana porque es grosería pero ¿sabes? puras tonterías estas de ego en el que te digo no, claro que sí el psicoterapeuta todo lo puede no, claro que no la farmacología no, no es necesaria la farmacología para una persona que intente suicidarse y es necesario el acompañamiento de parte de un suicidólogo y después canalizarlo a un psicoterapeuta ¿ok? es lo que yo digo a esas personas porque también ahí más o menos he leído de qué pasa si mi primo qué pasa si esto es lo que pueden hacer ustedes como redes de apoyo y oíganme esto que les sirva por favor esto sí les dejo al doliente o a la persona que está en este contexto esto que les sirva para ustedes decir esto es lo que yo estoy haciendo por la persona si aún así la persona decide cometer el acto ¿ok? acá no hay culpas con las cuales tú te tengas que quedar ¿ok? porque ya tú estás tratando estas personas que están escribiendo ¿qué hago con mi primo? ¿qué hago? estás en un webinar estás en una clase estás buscando estás haciendo preguntas ya tú estás haciendo por esta persona ojo con eso ¿ok? porque después queda mucha culpa y esta culpa a veces es un poco narcisista ¿cómo no lo vi? no lo viste porque no eres Dios no lo viste porque no porque no te lo mostró no, pero las personas que están comentando eso y lo están viendo y lo están haciendo ya ustedes están haciendo ¿ok? y por eso es que es importante canalizar a donde tengan que canalizar para que ustedes digan mira, ¿sabes qué? hice todo lo posible hice todo lo que tenía que hacer y lo otro había una chica por ahí que hizo una pregunta medio filosófica ¿no? de este bueno, una chica no sé del Nirvana está relacionado con el principio de Nirvana sí, esto es un tema sí, es un tema totalmente filosófico ¿ok? porque el estado de Nirvana pues yo quiero yo quiero estar ¿no? yo quiero estar en un estado de Nirvana el estado de Nirvana me lo puede generar de repente estar un sábado escuchando una meditación acostada en mi cama sintiéndome feliz de lo que no tengo agradeciendo ya lo que no tengo agradeciendo lo que tengo agradeciendo lo que viene viendo cómo me quiero sentir ¿no? es este estado en el que tú te sientes pleno contigo y con lo que eres una parte muy espiritual tiene que ver con un aspecto muy espiritual ¿no? de alcance que tú puedes lograr de acuerdo a la creencia ¿no? por ejemplo yo creo en Dios pero no creo en las iglesias ¿no? entonces o no me parece como ¿no? entonces yo puedo alcanzar un estado de Nirvana pues con mi creencia y con mi parte existencialista de que después de esta vida hay otra y de que me gustaría vivir esa otra vida y de que pues nada o sea me creo me creo el cuento me lo creo completico y esto me da paz ¿no? entonces tiene que ver con la parte espiritual y el estado depresivo tiene que ver con un tema totalmente psicológico entonces pero no están del todo divorciados ¿ok? nosotros somos seres bio, psicosocial, espirituales y ahora vamos a ponerle trascendental es decir buscamos la trascendencia buscamos dejar un legado ¿no? y este bueno pregúntate ¿qué legado estás dejando? ¿no? a mí me gusta el otro día le dije a un paciente si a ti te tocaría redactarte a tu epitafio ¿tú qué dirías? ¿no? ¿qué diría tu epitafio? ¿no? aquí murió una persona ¿no? vamos a ponerle epitafio vamos a decir ¿qué hizo esta persona? ¿no? esta es la búsqueda de la trascendencia porque la muerte pues es inherente a todos los seres de la tierra y la otra pregunta era sobre ¿qué me fue? la edad y la edad y la edad de los niños era la otra no es que tengo muchísimas Sol si puedo seguir incorporando muchísimas más pero ya los tiempos nos comieron la otra que estaba relacionada era principalmente la edad donde un niño puede tener ideas suicidas yo creo que ya comparte lo que hablaste ahorita no sé si le has dado respuesta sobre todo a la edad pero creo que del grupo de preguntas están todas respuestas ok tengo muchísimas más pero imposible pudiéramos cerrar todas las tardes aquí respondiendo preguntas y preguntas a todo lo que han hecho eso sí lo que sí queremos que nos dejes son tus datos para poder colocarlos por Facebook y por esta vía redes sociales Sol correo ya lo voy a poner correo electrónico redes sociales donde quieras que te conecten Ivonne y Claudia que están todavía por allí la licenciada Ivonne y la licenciada Claudia para que los tomen de aquí del chat de Zoom para que los pasen hacia lo puedan pasar hacia el Facebook y poder entonces nosotros empezar a dar los datos de las especialistas Sol por aquí acabo de entrar nuevamente el estado interpestivo pero el el doctor Alejandro Vir Alejandro te voy a dar la palabra antes de darle la palabra al doctor Montiel para que puedas entonces ahí ya ahí ya tienes la posibilidad Alejandro de poder compartir con nosotros el doctor Alejandro Vir es el secretario de extensión universitaria de la FEJACATLAN de la UNAM y bueno Alejandro yo no sé si tienes por allí lo que pasa es que ha estado interviniente porque tiene ha tenido situaciones allí con otras agendas que se solaparon entonces bueno por allí por allí vamos a ver si no si nos da la posibilidad y si no bueno vamos a darle el uso de la palabra al doctor José Francisco Montiel Sosa secretario general de la facultad de estudios superiores Cautitlán me está diciendo Alejandro que tiene problemas con el audio que por eso no ha podido abrir su audio que lo disculpemos pero está aquí está escuchándote pero que no ha podido tener posibilidad de participar verbalmente gracias Alejandro realmente por tu compañía y siempre estar en estos espacios entonces bueno le damos el uso de la palabra al doctor José Francisco Montiel Sosa secretario general de la facultad de estudios superiores Cautitlán muy complacida Sol como siempre en estas actividades y muy complacida de la participación de todos y todas los que hemos estado tanto por Facebook como por Zoom lamentablemente no todos han podido tener la posibilidad de estar en Zoom porque la sala de Zoom tiene capacidad para 500 personas muchas personas se han molestado por eso pero imposible para nosotros poder tener una sala aún más grande por eso es que direccionamos también a quien no pudo entrar por Zoom que permanezca por las salas de Facebook tanto de FESP Cautitlán como de Zarrato Educación de igual forma si se dieron cuenta recogemos preguntas de todos los lugares y hacemos el pase de la lista de asistencia para que podamos nosotros emitir las constancias entonces agradecemos realmente la participación de todos y todas doctor Montiel el escenario es todo suyo bueno en realidad tanto que hay que decir pero me penada querida Sol licenciada creo que nos has puesto a meditar a todos fíjate que yo comparto mucho de lo que dijiste el tema el tema prácticamente de esta tendencia suicida creo que no tiene edad creo que no tiene situación social creo que no tiene incluso una cuestión que esté ubicada en el tema genético ¿no? en ese sentido pues realmente si hay que estar muy atentos siempre en nuestro entorno de los hijos de los amigos de nuestros alumnos de nuestros padres porque en ese sentido el entorno puede puede básicamente inducir a situaciones de esa naturaleza yo quiero compartir básicamente que te puedo decir una pérdida una pérdida de un familiar creo que tú lo tú lo comentaste un divorcio la pérdida de los padres la pérdida de los hijos que es lo que llaman los duelos importantes lleva a motivar cuestiones de esa naturaleza yo experimenté una situación similar básicamente hace ya bastantes años con la pérdida de mi madre yo la tenía muy cercana y sinceramente yo era una persona muy centrada muy ubicada pero vino un trastorno emocional terrible básicamente en ese sentido no hay que preocuparnos ni asustarnos del apoyo psiquiátrico hay veces que esa es la alternativa final porque bueno yo de formación soy bioquímico y sé que cuando el sistema neurofisiológico la parte de los neurotransmisores por una situación emocional de un golpe fuerte se altera pues sí el 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 terapeuta apoya pero tu organismo ya está pidiendo un respaldo terapéutico un respaldo farmacológico realmente el propio psiquiatra te recomienda también no dejar de acudir al terapeuta al al obviamente al psicólogo a la psicóloga porque por eso ambos son el equipo de salud para este tipo de patologías del sistema nervioso los problemas de la mente de la parte emotiva en verdad que que nada nada es negativo como eso decir yo no voy al psicólogo porque no estoy loco no peor yo no voy al psiquiatra porque es peor no no estoy no estoy alterado hay mucha gente que simplemente no lo acepta que dice no 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 yo no requiero yo solo puedo aparte de todas las recomendaciones que tú dijiste de verdad tiene que ser uno muy cuidadoso cuando detecten alguien cercano esa situación lejos de decir ah no déjalo si lo está comentando es que no lo va a hacer cosa que lo he escuchado frecuentemente entonces es en verdad a todos nosotros que pues nos toca estar con jóvenes con universitarios incluso de nivel licenciatura lo vemos las cuestiones amorosas las decepciones amorosas bueno esa canción que decías la cantaba Emanuel es una canción de los 80 y eso decía ¿no? quiero dormir cansado y no despertar jamás pues sí ¿no? el tema emotivo el tema de la baja autoestima el tema de niños que crecen sin estar al lado de sus padres cotidianamente y no nada más recibir obsequios y recibir regalos sino recibir el abrazo y el estar atento como tú dijiste a todo a sus amistades a su vida cotidiana ¿no? de verdad creo que nos dejaste enseñanza a todos como 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 pedagogos como dijo la doctora María Magdalena como académicos como responsables de diferentes áreas este relacionadas con con la vida académica obviamente los las compañeras y compañeros que son del área de la salud psicólogos psiquiatras abogados yo creo para el tema de la de Carlos de la parte criminalística también aquí hay una una serie de situaciones interesantes así como los perfiles de 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 obviamente los psicópatas criminales aquí esta parte que tú nos dices y más una sociedad cuando ha perdido valores cuando ha perdido humanidad pues obviamente son elementos que van tendiendo a esta a esta a este aspecto yo yo de verdad quedé encantado escuché prácticamente toda la totalidad de tu charla aparte de utilizar un lenguaje clarísimo te felicito mucho este sol esto desde luego que traemos en más ocasiones porque esto es para para discutirlo analizarlo ahora con perspectivas ya más concretas de qué pasa con esta tendencia de suicida en el universitario qué pasa con esto en 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 los niños de de la formación preescolar bueno pues de mi parte es lo que puedo decir creo que ya por ahí veo a Alejandro no sé siquiera siquiera compartir algo en nuestro querido Alejandro que ya si ya solucionó su problema de audio Alex un gusto verte y si quieres compartirle algo a Sol ya que escuchaste su su presentación muchas gracias Paco estaba yo ejerciendo el oficio de Sabines de callar como buen amoroso por la tecnología que también a Sol de repente la invadió y como bien dijo ella la culpa uno de cualquier cosa verdad pero bueno muy iluminado Sol un reconocimiento total yo trabajo en terapia de comunicación hace tiempo y ponía por ahí en un mensaje que soy padrino de grupos a la nonia latín trabajo con familiares de alcohólicos y adictos desde hace mucho yo promovio de una familia alcohólica y crecí en ese caos entonces identifiqué y he identificado a lo largo del tiempo este flagelo yo decía por ahí somos deudos históricos de él precisamente porque lo comenté con Magda alguna vez si en algún momento tuvimos la idea de quienes éramos no seguimos preguntándonos eso o sea cambiamos esa pregunta central fundacional por otras de a quienes controlamos y bueno esto nos ha metido en un marasmo impresionante lo dices con una claridad apabullante yo creo que la clave está en eso te conoces a ti te ocupas de ti luego puedes ayudar a otra persona como cuando vuelas en este ejemplo que repites de la migración que me dejas pensando de cómo ha impactado y me hace comprender mejor estas situaciones a la distancia cuando cambiamos cuando la vida nos pone en tu nuevo reto y viene esa parte que llamamos resiliencia para salir para buscar dentro de nosotros y también contigo como creyente sabiendo que si lo logramos es porque hay una misión que hacer y que seguir acá y desprendernos también a tiempo cuando lo logramos yo trabajo con madres que han perdido a sus hijos por problemas del alcohol y de las drogas y es el proceso llenarse otra vez de ellas de ellos de su esencia de saber que no controlamos lo incontrolable pero que siempre que haya señales habrá que atenderlas sin pánico con la conciencia cognitiva con la inteligencia emocional necesaria para salir adelante gracias por ayudarnos porque si algo tendríamos que preservar hoy y siempre es la vida hoy amenazada como nunca incluso a través de gestos amistosos o cariñosos como el beso y el abrazo tenemos que recomponernos tenemos que rediseñarnos como sociedad y contribuyes a eso con la inagotable incansable labor de Palek de la hermana Cautitlán siempre puestos ahí suscribo también la síntesis de mi amigo Paco muchas gracias a todas y a todos por estar en esta geografía espiritual y emocional muchísimas gracias al doctor B de la facultad de estudios superiores a Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias amigo por siempre estar acompañándonos en estos eventos como otra de las autoridades de la universidad y vuelvo otra vez entonces a llamar al doctor José Francisco Montiel para la entrega de la constancia de la doctora Sol Meléndez claro que sí con mucho gusto pues obviamente con mucho gusto Solisbet Meléndez Colmenares te entrega la UNAM la facultad de estudios superiores de la UNAM básicamente CEPEDI Global y ZARRAUTE Educación esta constancia por tu brillante disertación como ponente en este webinar suicidio una realidad cercana que se ha realizado desde hoy 7 de septiembre de 2020 con una duración de dos horas básicamente la firma las tres instancias correspondientes y pues nuevamente a nombre de la UNAM te felicito de verdad eres una joven talentosa con una experiencia profesional espectacular y desde luego agradecerte todo el apoyo que sin duda le das no solo a tus pacientes estas charlas apoyan de manera fundamental entonces muchas felicidades muchas gracias Solisbeck por mi raza hablará el espíritu ese es nuestro lema universitario muchas gracias muchas gracias a todos por quedarse por comentar por preguntar y por sobre todo por tener la intención de participar en estas en estas clases que como les dije al principio más que buscar la parte clínica diagnóstica busca la parte humana creo que tenemos que rescatar un poquito lo que decía el doctor Alejandro tenemos que rescatar que ante cualquier profesión somos humanos y antes de cualquier etiqueta hay un discurso que es lo que te está diciendo tu esposo con lo que hace con lo que dice que es lo que te está diciendo tu hijo tu mamá para que se victimiza cuál es el punto entonces esto simplemente como decían los psicólogos constructivistas de hace algunos años espero que sea significativo y sobre todo útil bueno muchas gracias Magdalena por la oportunidad al doctor Paco y a todos ustedes por estar muchísimas gracias Sol ya ahí está anotado y ahí bueno Alejandro podemos hacerlo también ahí en conjunto el de psicopatía porque todo el mundo está ahí diciendo psicopatía 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 por aquí por Facebook están todos solicitando ese ese de psicopatía entonces bueno pudiéramos hacer algunas como seguimos haciendo las acciones en conjunto para el trabajo que nos corresponde que bueno es la educación pública es una educación que llegue a todos y todas y para incluir a muchas personas más entonces te agradezco muchísimo Sol realmente extraordinario agradezco a la licenciada Ixela Reina de CPI Global por acompañarnos y también por llevar esto a buenos términos agradecemos a todos y todas los presentes en el día de hoy y especialmente a la licenciada Joachín y a la licenciada Ivonne Rodríguez por siempre estar en estos menesteres logísticos que son tan sustantivos y tan importantes para que todo salga de la manera correcta muchísimas gracias Carlos por acompañarnos en el día de hoy realmente como siempre aquí digo que con los con los grandes en el área de la criminología y de la psicología bueno feliz tarde a todos y todas nos vemos entonces en el próximo tenemos el siguiente evento el día 14 el lunes de la semana que viene titulado ciencia y cultura extraordinaria la ponente que tenemos la doctora Fierro y seguidamente el día 24 tenemos bueno el 21 y 23 tenemos uno con la feja Catlán principalmente orientado al programa de acompañamiento para la presencialidad más hacia el personal de la universidad pero abierto para todos y todas ahí Alejandro que está aquí me permito decirlo y el día 24 de septiembre tenemos el segundo de universidad en esto universidad y la humanidad que viene y tenemos también grandes y reconocidos ponentes en esta área de igual forma tanto en las páginas de la de Feja Catlán Feja Catlán Zarrauta Educación y en el portal zarrautaeducación.com nosotros tenemos allí siempre toda la información de los eventos que tenemos cada mes eventos mencionados son eventos gratuitos para incluir a todos y todas en este proceso de pandemia en un proceso formativo porque la UNAM no se puede permitir en muchos casos tener acciones que vayan en contra de la inclusión el derecho a la educación y la gratuidad de la educación feliz tardes a todos y todas muchísimas gracias Sol de la educación